¿Ya estamos ahí? A ver, a ver. Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo están? Martecito de en vivo. Déjenme uno con ustedes. ¿Cómo les va, mis hombres? Ya los extrañaba. El viernes pasado no pudimos tener transmisión porque fue el cumpleaños de mi pequeñín, del buen máximo, que de hecho nos está acompañando aquí atrás. Entonces no pudimos hacer transmisión y los extraño muchísimo. Pero para toda la banda que me siguió en Instagram y vio su cumpleaños, le mandó felicitaciones. Muchísimas gracias. Mucho Hunter Love ese día, la neta. Todos los tíos Hunters al 100 con el pequeño Max. Y espérenme que me volví a salir. Es que como que se me está trabando. Ahí está ya, ya entró en vivo. Eso. Vamos a saludar a toda la banda tempranera, el máster Lupiguetes Collector, el buen Luis Juárez ya por aquí, y toda la pandilla de la escolta, ¿eh? La tremenda Carmen le manda feliz cumpleaños a Cangrejito. Ay, muchas gracias. Alicia Navarro, hermosa, bienvenida. Orlando Salazar, igual, pura banda de la escolta por aquí. ¿Listos para las sorpresas? Iván Guerrero, te la sabes. Hoy vamos a hablar de una vitrina que normalmente no platico mucho, no saco mucho en video. Es esta pequeña que está aquí atrás, pero tiene bombas. Tiene cosas muy interesantes y ya verán. El Doctor 45, bienvenido. Carlos Burgos también. Oigan, pandilla, ayúdenme compartiendo el link de este video, dejando su like. Esta figura que ven aquí está muy polvosa, no sé si la alcanzan a ver en cámara polvosa, pero es que esta vitrina se me rompió un cristal de este lado y es de hecho de las pocas que están abiertas. Entonces, esta es la que más trabajo me va a costar limpiarla y más porque hay algunas cosas que no se pueden mojar. Entonces, la limpieza en seco es muy difícil. Ricardo Hernández dice, hola, eres el mejor. Gracias, Rich. Tú eres el mejor por estar aquí. Gracias por tu mensaje. El Paps Elizalde. Saludos, mi Hunter. Y una felicitación para Máximo. Paps, abrazo gigante, carnal. El Cuchitril Gaming. Saludos. Zorro Disturbiado. Es que qué nombre se pone. Un abrazo hasta Cancún. Tus dinos dicen. Jesús Nieto, ídolo. Gracias, carnal. Saludos desde Perú. Mad Hunter, me hiciste volver a buscar mis oros de Baza. No sé qué sean oros de Baza, pero los juguetes, ¿no? De Baza. Qué bueno. Qué bonita marca. Baza es, la neta, entre los coleccionistas a nivel mundial, muy buscada. Y entre los peruanos, pues, una fábrica muy, que recuerdan con mucha añoranza. Tuve la suerte de conocer a Gastón Acurio, uno de los mejores chefs de Perú. Y le gustó la plática que comenzamos, porque todo el mundo lo felicitaba por su restaurante, por las recetas, por toda su vida gastronómica. Y yo le preguntaba y le hablaba de los juguetes Baza. Entonces, como que se emocionó mucho. Antonio Martínez, nos consiente con la primer tostadita. Muchas gracias, Antonio. Qué amable. Prepara la transformación de ese monstrón. Chi, chi, chi. Hay mucha banda que ha pedido. Aguanten, vara, porque van a conectar el micrófono. Entonces, para quien tiene alto el volumen, creo que va a subir más. Entonces, ahora, vuelvan a ajustar sus audífonos, por favor. Hay mucha banda esperando los halcones galácticos. Yo no tengo muchísimos, pero los que tengo son calidad y la gran mayoría son mexicanos. Entonces, hoy vamos a ver pura cremita, puro agasajo, pura chida. ¿Me podrías saludar? Ay, se me fue, perdón, es que estaba sujetando así. Ya le estamos pegando a la milanesa, ¿no? Ya, 956. ¿Cómo? 968. 968 Hunters. Apoyen, compartan. Háblenle a la familia. Digan, vamos a sentarnos un ratito de relax. Vamos a hablar de muñecos, anécdotas, preguntas. Saludos. Puro Hunter Love para mi banda querida, para mi familia Hunter. Saludos a Tecatepec, al buen Josh Love Channel. Hola, muestra más de Dragon Ball. Isaac Vázquez, ¿sabes que la colección de Dragon Ball la tengo en cajas? Como la acabo de empezar hace poco relativamente, como hace, pues en mi primer viaje a Japón, de hecho. Pues todo lo que compré no hay espacio, lo que ven aquí en estas vitrinas es lo que más cariño le tengo. Pero hay colecciones nuevas que inicié y todo está en cajas. Entonces, para eso luego hago algunos videos donde no los hago en vitrina, los hago en la mesa. Y ahí voy medio sacando lo que compré. Dice, le están echando porras a Máximo, Amor Santrax. Dice, Máximo, Máximo, ra, ra, ra. Qué chido. Ay, mi príncipe. Saludos a la familia Scutia Rodríguez. Luis Antón Scutia, un abrazo, carnal. Heriberto Acevedo, nos manda saludos y un monito de esos de... Dice, hello, Rodrigo, a ti y a tu familia y a Cangrejito desde San Bernardino, California. María Sánchez, un abrazo gigante, hermosa. Gracias por estar aquí. Dice, hola, hola. Está mejor. Ya nos escucha eco. Ya, ya. Es que estábamos esperando nada más. El micrófono ya llegó. Te mandamos muchos saludos, familia Hernández Cureño. Todos somos Hunters. Vale, Hernández, un abrazote. Cómo me emociona que vean esto en familia. La neta, me han etiquetado en Instagram, me han mandado fotografías donde está... Bueno, más bien videítos, donde está toda la familia viendo el en vivo. No saben lo que siente uno. Es un orgullo, es mucho cariño. Y es ese estímulo, esa gasolina para, a pesar de la situación que estamos pasando ahorita, pues, estar de buenas, estar contento y solo pensando en qué material traerles. Espero les haya gustado mucho el video de cómo limpiar las figuras. Fue un formato nuevo. Me costó mucho trabajo porque, pues, Máximo ha estado como ya, como no ha podido salir, no ha podido ver gente, no ha podido hacer nada. Cada día está un poquito más estrés. Pero, aparte, se acostumbró mucho como a su cumpleaños. Como es su primer cumpleaños, se acostumbró a que todo el día fue de sorpresas, regalos, puro relajo. Entonces, al día siguiente estaba como, quiero otra vez lo mismo, ¿no? Entonces, empezamos a grabar el video y no tuve camarógrafa. Entonces, híjole, ahí. Tuve un error que fue desperdiciar agua. Mucha banda me conoce, saben que soy súper ahorrativo. De hecho, ¿hace cuántos años no tenemos coche? Uy, ¿como cinco? Como cinco años no tenemos coche, entonces, yo creo que siempre hago mi labor, pero esta vez era entre el nervio. Imagínense que estás grabando y, pues, te estás emocionando porque yo soy muy de cuando quiero hacer un buen video, me guardo las emociones. O sea, como que no pienso en, ay, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? No, sino como, voy a hablar de esto y lo voy a poner aquí, a ver qué ideas me surgen. Entonces, estás grabando y en el Inter, pues, quieres grabar tu reacción y hacerlos a ustedes sentir que están ahí, que los emocione un video a veces tan como informativo como es lavar una figura, pues, también que los divierta un poco. Entonces, cuando descubrí la figura esta, dejé esto abierto y por acá estaba la cámara así en el tripé a punto de caerse en el lavabo. Entonces, fue mucho estrés, ojalá me entiendan y hay que cuidar el agua, por favor. Muchas gracias a toda la banda que, pues, lo dice de una manera amorosa, como, ¡eh, Rodri, te pasaste ahora así de lanza! Yo sé que no eres así, pero ojo. Y yo mucho trolazo igual que aprovecho a sacar sus personal issues para criticar, pero... Sí, y hay de maneras a maneras, ¿no?, de decir las cosas, porque aparte uno sabe que está mal, ¿no? Obvio. O sea, tú aceptas tu error y eso. No, y que cuando grabas, a pesar de que yo llevo años grabando, te pones nerviosón, o sea, la cámara impone y es el esfuerzo que tú estás pensando en lo que vas a proyectar a toda esa gente, no lo ves como un objeto como de, ¡ay, nada más es la cámara! Sino que estás viendo a tus hunters ahí y lo que vas a expresar, entonces, tal vez en momentos, no estás pensando, no estás escuchando que se está corriendo el agua, ¿no? Claro. Entonces, como... No, y la luz, ¿no? Rodri tenía mucha ansiedad de que se le fuera la luz del día porque necesitaba grabar con luz. Hubo cosas que yo le decía, a ver, en hambre, ahorita, porque me decía, si quieres, pues, vemos cómo lo hacemos. Le dije, no, relájate con el baby. Y el Tusken, pues, se tenía que secar en la luz del sol para que como que agarrara esa claridad que agarró al final. Y luego los monstruos de bolsillo me costaron horas tallarlos, entonces sí fue como bastante estrés, pero creo que estuvo muy chido y ojalá lo hayan disfrutado. Se vienen más videítos, ahorita no tanto como ese porque igual no quiero ser repetitivo, pero hay muchas cosas que a veces tienes que limpiar, como los robots de ojalata, cosas de sololó y como cositas que son muy de detalle y quisiera poco a poco ir pasándoles, pues, los tips de cómo lo hago yo. Gibran Hernández, un abrazote gigante, carnal. Esteban Escobar, saludos, Rodri. Gracias, carnal. Martín Jiménez, hola, Martín. E hijo, Martín Jr. ¡Ajaja! Ese par, con todo gusto. Rodrigo, ¿puedes saludar a mi hijo Mateo por su cumpleaños? Charles Barsenas, con todo gusto. Mateo, Mini Hunter, muchas, muchas felicidades. Te deseo lo mejor, que te compren algo bonito y espero conocerte pronto. Suerte en la cacería. Este monito representa a alguien tosiendo, estornudando al interior de su codo. No, ¿es neta? Fernando Barbiaux, qué triste, ¿no? No, se huyeron así como a la pose acá de fútbol, qué horror, ya me acabas de tirar toda la ilusión. Les cuento la historia de mi mamá y su emoji feliz. Sí. A mi mamá le encanta mandar emojis, ¿no? Así como stickers, de abrazos, de, pues, de muchas cosas. Y el otro día, estábamos platicando y de repente me dice, oye, ¿qué tiene este sticker que una de mis amigas, pues, como que se sacó de onda cuando se lo mandé? Y era el fantasmita así, ese como asustado, pero era una peladez horrible, o sea, traía un fundillo y abajo otra cosa, ¿no? O sea, como, no sé si lo han visto, pero está, está muy grotesco, pero está como escondido. Entonces, pues, pues, no sé, las señoras no se fijan en eso, no conocen como de esa maldad en los stickers. Y entonces mi mamá bien feliz cuando se sorprendía, les mandaba a sus amigas el fantasmita, pero el fantasmita, pues, era algo terrible. Pero es que lo recuerdo es que no nos podíamos parar de reír. Sí. No, nos enseñó y entonces fue la guasa, ¿no? No lo podemos creer. Y qué risa, pero bueno. Alexis Reyes, un besote hermosa. A esa gente mala leche ni las tomen en cuenta. No, para nada. A veces es tan fácil poner, sacar del canal y punto, ¿no? Mil seiscientos hunters, qué emoción. Déjenme leo, creo que se me fue un super chat por ahí, luego si me apoyas. Sí, tengo aquí a... Yo tengo uno, espérame. Luis Carlos Bojorquez, pero al anterior de ese. Ah, ok. Luis Carlos Bojorquez dice... Nos manda cinco cueritos de rana, gracias carnal, muy, muy cariñoso siempre. Saludos Rodrigo y a tu familia, qué chévere verte en estos en vivos y el video de limpieza súper, gracias. Ah, perdón, saludos. Muchas gracias, Luis Carlos. Te agradezco mucho, espero te sea útil en esta cuarentena. Francisco Antiveros también nos consiente con cinco de los verdes. Saludos familia desde Dallas, Texas. Saludos a Max. Aquí anda atrás, anda feliz, pero cuando empiezo a hablar fuerte, como que se hypea. Entonces también luego no nos gusta mucho. Como que se llena de energía, como cuando estás todo emocionado y como si ahorita me dijeran, no, pues ya vete a dormir. Entonces, pues como que no, no te das sueño, él también le pasa lo mismo. Dejen su like, dice el buen Ray, Ray Bedesan. Muchas gracias. Juliet Natalia, hermosa, hace tiempo que no te leía. Dice, hola familia Hunter, besos y abrazos a mi sobri, cada día está más hermoso. Te quiero, vere, abrazos, Rod, todos somos Hunters. Juliet, qué bonito mensaje, hacías falta por aquí. Alejandro Montiel nos consiente con 20 bucks. Dice, saluda a mi esposa Elvira, mi Rodri. Con todo gusto, Alejandro y Elvira, un beso gigante. Maripi, te amo, dice Oscar Méndez. Eso, los enamorados, me da gusto. Yo lo que quiero pensar es cómo le han hecho esa banda que conoció hace poco, pues alguna, alguna novia o algún novio regresó con el ex o algo y en esta cuarentena, ¿cómo le hicieron? O sea, no se están viendo, es puro, puro por redes sociales. ¿Cómo le hacen? Mr. Rock Soul anda por aquí, mi carnalazo, y dice, ¿qué onda Rod, Berican, arejito? De nuevo disfrutando de la colección. Muero por ver el Joker que tiene su martillo, te la sabes. Esa escultura me encanta. De niño lo busqué y nunca lo obtuve. Es mi favorito, increíble tu video de limpiar. Gracias, hermano. Un abrazote a toda la familia de Mr. Rock Soul, en especial al buen Gabriel que hace poco platicamos. De hecho, le habló a Máximo en su cumpleaños. Alex Estrada nos consiente con cinco greens. Dice, saludos desde Santa Ana, California. Estamos viendo en familia. A toda esa familia, Hunter Estrada, les mando un abrazo gigante. Espero el buen Alex se haya mochado con una botanita, ¿eh? Una botanita Hunter. ¿Qué quieren que hagamos este viernes? ¿Algo botanesco? ¿Algo así romanticón? ¿Algo mexa? ¿Qué quieren? Luis Juárez nos consiente desde Chicago con diez dollies y dice, saludos a ver ella al gran máximo y todos los Hunters de Chicago. Oigan, pandillas, si hay una bandota en Chicago, yo tengo el compromiso, el compromiso de visitarlos por allá, pero más que nada para ir a conocer a Luis Juárez. Es una promesa que le hice y la voy a cumplir. Nada más se nos atravesó la cuarentena, pero ustedes lo van a ver. Vamos a seguir. ¿Me quieres ayudar con algunos? Sí, claro que sí. Tenemos a Shiasu Russell. Pico de gallo, quiere hacer. Pico de gallo, rico. Pero con algo más, ¿no? ¿Con pescadillas o con qué? Emi y Eliel, ya no nos lees, pero nos da gusto porque cada vez somos más Hunters. Emi y Eliel, chiquitines. Gracias al último video nos pusieron a lavar nuestros juguetes. Qué chido. Emi y Eliel son unos chiquitines youtubers también. Les mando un abrazote y deberían de hacer un video de eso, de cómo limpiaron y qué tal quedaron sus figuras. Luis Ramírez Pro manda veinte pesos y ¿dónde consigo los vasos Hunters? Saludos de Chicoloapan. Un abrazo hasta Chicoloapan sin albur y esta es la tienda de Facebook que se llama Mad Hunter Store Tienda, pero ahorita no estamos vendiendo por pues apoyar un poco eso, el no fomentar como el salir, enviar o que la gente venga a recoger o dependiendo todo eso, queremos esperarnos un poquito para pues poner nuestro granito de arena, entonces terminando eso a fuego, pura merch, las gorrucas, los vasos, stickers, playeras. Todo. José Luis Villaseñor, muchas gracias por esos diez pesotes, carnal. Peperon y Sonic, hello, dice. Lupiguetes Master Collector Botana, dice. ¿Quieres que preparemos botana? Es que luego la camarógrafa estrella hace caras atrás de la cámara y como que uno no entiende si ya se... Es que como que hoy no me deja regresarme en los chats, ¿tú crees? ¿No? Algo pasa con la aplicación. Josué Guillén Dosta, un abrazote gigante. ¿Me podrías saludar con gusto Onan Mayen? ¿Qué pasó con el en vivo del viernes pasado, mi Rodri? Un saludo desde Chile, crack. Oscar Méndez, fue el cumpleaños de mi bebé, por eso no pude hacer en vivo, pero estuvimos súper, súper activos en Instagram con el cumpleaños del bebé. Hubo pastel, piñata, regalos, alberca de pelotas, de todo un poco. Algo caldoso, dice Tony Torres. A mí me encantan los caldos, nada más que ahora sí está haciendo un calor tremendo, ¿no? No dices... Nos dices en dónde vas a estar en Chicago para ir a conocerte. Mi esposo y yo te seguimos. Saludos desde Chicago. Aquí los esperamos con los brazos abiertos a Max y a Bere y a ti. Blanquis Luna, ya dijo, cuando vaya a Chicago, hacemos una mini reunioncilla. Ahí vamos a pedirle al buen Luis que busque un restaurancito o algo donde nos dejen hacer algo. Concepción Nobel dice, haz un video con Luis Ibáñez. Con el buen Luisón, en línea, ¿no? Es medio penoso, me cuesta, me cuesta que luego afloje. Dieter Mondragón, un abrazo enorme, manda un tostado riquísimo y dice, saludos Mad Hunter, voy iniciando con coleccionar consolas retro y tu contenido es la pura onda, pura buena vibra a ti y a tu linda familia. Dieter, qué buena onda, gracias por tu mensaje, me anima, me pone de buenas y la neta, ahorita el coleccionismo de videojuegos y consolas está al cien, a full. Buena inversión, papi. Sopes, guaraches y gorditas de chicharrón, dice Fernando Barbiagos. Dale una vuelta, mi amor, por fin. Dice, Julio Ramírez, manda 50 varotes, saludos desde Tijuana, mi hijo Pollito presente como siempre y un beso a mi esposa, familia Hunter. Un abrazo a Julio y al buen Pollito porque ya es de ley que están aquí, los quiero mucho y espero pronto poder, aunque sea que me manden la fotito o uno de los intros. Bueno, no se queda, tenga el pollito porque he recibido una cantidad enorme de videos para el intro de mis videos, pero mandan niños y les he explicado mil veces que ahorita está muy problemático el rollo de que salgan niños menores de 13, 14 años en los videos. Entonces, traten de hacerlo los papás o con algo simbólico de los niños, pero que no aparezcan porque si no es un problema para el canal. Me enoja mucho eso porque la verdad tengo muchos mini hunters y para mí es lo más padre ver sus videos y sus colecciones, pero también hay como leyes nuevas donde los protegen. Entonces, pues igual, aguantar vara. El buen Hans se manifiesta con un ciego y dice Mi buen Rod Ivere, qué gusto verlos, qué video tan más genial el anterior, lo disfruté bastante. Esa colección de robots se ve sublime. Un abrazo, Rod, nuevamente feliz cumple a Máximo. Gracias, Hans. Pues yo creo que después de esta vitrina, no sé si hacer otra que tengo por allá que también son como de las piezas que atesoro mucho, pero no hablo muy seguido o irnos de plano al hardcore, a lo más grotesco que son los robots y las bestias y los jumbos. No sé cómo vean ustedes. Mad, un postre, dice el buen super castigador. Fíjate, castigador, que no soy muy bueno para la repostería. Nunca me ha gustado porque como que es muy de seguir la receta y si le mueves ya se amoló. Pero podría hacerles unas crepas. Oye, estaría bueno, buena idea, me gusta. Porque aparte las crepas, les puedo dar mi receta normal y de ahí las podemos variar hacia salado, dulce y todo el rollo. Saludos hasta Argentina. Juan Manuel Mazardi. Dice J. Salvador Espinosa. Hola, un favor, saluda a mi hija Sara. Con todo gusto a Sara Espinosa. Un abrazo gigante, chiquita Hunter. Esmeralda Barrasa, no podía faltar. Dice, hola, presente desde Tijuas. Saludos a la familia. Gracias, esme, un besote. Y mil gracias por las salsas. Me mandó unas salsas que se llama... ¿Cómo se llama? La negra marina o cómo es. Es una salsa negra especial para los mariscos. Uf, qué bárbaro. Y qué creen, buenas noticias. Nos llegaron las sales de ajo que quería regalar en el canal. A toda la banda que ha replicado mis recetas. Vamos a hacer un mini sorteo entre esa banda que, pues, me ha etiquetado, que ha enviado más bien sus videos. De la familia disfrutando de las recetas. Les tengo sales de ajo de mis preferidas. Leonardo Armendariz, muchas gracias por esos 20 varos. José Luis Villaseñor, un abrazo. Y a tu hijo Sebas y América también. Bien, gracias, gracias por el apoyo. Ya somos 2132. A ver si pueden dormir al pequeño máximo para que nos ayuden con unos zooms de las piezas que queremos ver. Pero si no, mientras, vamos a acercar, aunque sea un poquito, la toma. Y tenemos buena distancia ahí, ¿no? Susana, distancia. Leonardo Armendariz, un abrazota hasta Monterrey. Qué rico se come en Monterrey, caray. Bien, presente desde Fort Wayne, Indiana. Fort Wayne, Indiana. Nunca había escuchado por allá. David Jonathan Chakra, te mando un abrazo enorme, carnal. Laker Nation 824, nos manda dos greens y dice... Es un encanto verlos en vivo desde Los Ángeles. Carnal, un abrazo gigante. ¿Cómo le están pasando allá en Los Ángeles? Sigue igual de difícil. Ya bajó un poquito. Díganos, porque acá seguimos al 100 con esta cosa. Mad, una pregunta. ¿Para qué es la salsa bruja? La salsa bruja es como un aliño. Es como un vinagre preparado con chiles, laurel, ajo, cebolla. Y más que nada se usa como para darle ese acidito a los cocteles. Yo no he escuchado más, o sea, como más usos. A veces hasta para una ensaladita o algo. Pero es como un vinagre preparado. Esa es la salsa bruja. John Jonah dice... Saludos, Matt. ¿Cómo se quita el plumón de aceite de los juguetes? Fíjate que no sé por qué esa escena no salió. Les digo, con el nervio. Hay veces que picas y no grabas y luego te asustas y dices, chale, y repites la escena. Tenía una escena donde mencionaba eso. Que aún no encuentro un buen tutorial o un secreto para borrar el plumón de los juguetes de vinil. Por ejemplo, las cabezas de las Barbies o algunos chillones. Cosas bien importantes. No encuentro todavía eso. Ro, estoy haciendo mi examen para la UNAM. Deseenme suerte. ¿Cómo no? Seis Ramírez. Mucha suerte, carnal. La neta, ojalá y entres. Yo he tenido la suerte de estar ahí un par de veces. De hecho, fuimos a una plática de coleccionismo de máscaras de lucha libre. Me encantó. Y qué lugar. La UNAM es un templo. Es un lugar espectacular. Toño Álvarez dice, eres el mejor del mundo. Toño, tú también, carnal. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a ver juguetes para que la banda no se estrese. Eduardo Venegas está por aquí y él colecciona Tortugas Ninja. Dice, a ver el scratch que me vas a rolar. Un abrazo. Luego, luego, a lo duro, ¿verdad, Lalo? Qué goloso. Qué tremendón, ¿eh? ¿Quieres ver el scratch? ¿Sin albur o qué? Aguántame la vara. Espera. Estas dos figuras que voy a bajar ahorita son de lo más raro y exquisito de la colección de Tortugas Ninja. ¿Leíste a Fabiola Kawai? No. Es que no sé qué nos mandó. GTQ. Quetzales guatemaltecos. Será 50 quetzales, creo. Muy bien. Pero no mandó mensaje. No, Fabiola. Un beso gigante. Hasta guate. Estas figuras son los santos greales de la colección de Tortugas Ninja. Es algo que se vendió en producción bastante, pero que con el tiempo, por su fama, se han vuelto cada vez más deseados. Y este gato de aquí, que es el scratch, tiene cinco accesorios. Cada accesorio se vende alrededor de mil pesos. Más la figura que vale un cambio también. Tengo un video muy bueno donde los compré. Y creo que hice una buena inversión porque no han pasado tres, cuatro años y se han ido a las nubes. En serio, impresionantemente. Oigan, esto está lleno de pelos, mi amor. Préstame un segundo el rodillito nada más para que no se vea así, ¿no? Creo que fue el scratch que se sacudió aquí. Ahí estamos. ¡Saludos, Río Bravo! Espérenme, que ya perdí el chat ya. Cuando no los veo, se me aloca esto. Díganme si se escucha bien y se ve bien, ¿eh? Quiero ver Star Wars. Francisco Hernández, fue de los primeros videos, papirrin. Chútate la repetición. Ahí está. Ahí está. José Arturo Cervantes R. Con pasta de coche se quita el polish. ¿Con pasta de coche? ¿O con polish? Sí, ¿no? O sea, ¿con polish? Con polish, ¿no? O no sé de qué me hables. Dicen... JS Gamers, saludotes. Échate un buen close-up para que los vean. Vean los accesorios. Porque ha pasado que aquí en México aparecen estas figuras. Entonces, te sale... Un día nos encontramos... De hecho, ¿dónde fue? ¿En las torres de... De Nesa? Sí, ¿no? En las torres de Nesa nos encontramos a una chica hunter, que de hecho le mando un abrazote. Y ella se encontró al hotspot. No tenía la hacha ni el hidrante. Pero, pues, encontrarlo en la chacharita y creo que lo agarró súper vara. El hotspot es el dálmata que está aquí. Y le dije... Oye, no seas malita. ¿Lo coleccionas o me lo vas a vender? Y dijo... No, la neta sí colecciono tortugas. ¿Lo voy a atesorar? Le dije... ¡Qué gusto! Y me dice... Y de hecho, quiero que me lo firmes. Le digo... ¡No! ¡Por favor! ¡No! A veces las figuras raras... Pues no me gusta firmarlas porque siento que se les da en la torre. Pero a veces es tanto el cariño de los hunters que dicen... ¡Es que no la voy a vender! Entonces, pues, tú dices... Ahora sí que... Como gusten, ¿no? Yo a veces les digo que no. Pero para mí es una gran muestra de cariño. Hoy no hay pipirín. Dice Facundo Vansilla. No, hermano. Los en vivos de pipirín son los viernes. Iván Aguilar dice... ¿Cuánto tiempo llevas con tu barba? ¿Y cuántos meses te tardó en crecer? ¡Ay, hermano! Ya llevo años con la barba. Pero para que me saliera así más o menos fue como un año completo. A partir de mi viaje a Rusia. Esa fue mi inspiración. Chequen los videos de Rusia para que vean cómo empezó la barbita. ¡Ándale! Dicen... ¡Hola, Hunter! Espero con ansias ver la pura chuleta. Porfa, manda saludos a mi esposa y a mi bebé Tuli y Leo. ¡Un abrazo, Jorge Alberto Carranza! En especial a tu esposa y a los bebés Tuli y Leo. Daniel Aparicio nos mandó veinte pesotes. Oigan, ahorita que leí eso de Tuli, ¿no saben lo hypeado que ando volviendo a ver por segunda vez Game of Thrones? Es que Ber y yo nunca vimos la última temporada, pues porque nació Máximo y como que tuvimos mucho trabajo, el canal, el bebé, todo. Y le dije, a ver, no hay que ver la última temporada, hay que verlo todo desde el inicio. Y pues ya salió hace tanto que la neta la estoy disfrutando como desde la primera vez, porque aparte pues pones más atención, ya estás spoileado, pero no sé, la estoy disfrutando un chingo. Pero no nos acordábamos de muchas cosas. Big Papi MX is in the house, con un cierrecito alegre y dice, hola carnal, saludos a la camarógrafa y a cangrejito, feliz cumple retrasado. Estuvo genial el video de la limpieza, súper útil, gracias ese carrillo azul que tienes atrás se ve locotrón. Papi, ese es el batimóvil de Lili Ledí, ese es una reliquia, déjenme a cabo mi agua de hibisco. Mientras, les digo que somos 2836 Hunters y Ed Arreola nos dice, eres el máster, saludos desde Cuauhtitlán. O esa agüita de Jamaica le quedó a la camarógrafa con Tokio, ¿eh? Bueno, ¿qué quieren ver? ¿Se quieren acercar? ¿Les cuento alguna historieta? Les voy a contar la historia de estos viniles. Ah, esa es buena. Que de hecho alguien me odia hasta el día de hoy. ¿Alguien del que ya fue mencionado el día de hoy? Y aquí está. Vamos. Luis Benito dice, ¿cuándo Hot Wheels de Aurimat? ¿Cuándo Hot Wheels de Aurimat? Estaría bien, ¿eh? No tengo muchos, muchos, porque me he puesto mis moños como para poder recuperar mi colección bien, pero estaría épico. Es que los Hot Wheels no saben, son mi pasión. ¿Le hablamos al buen Luisón para que nos ayude a contar la historia? A ver. ¿Sí? Échale en lo que leemos y contesta. A ver si se, a ver si no se chivea, ¿eh? Juan Carlos Nolasco Rivero, saludos. Mi mad, qué chido que gracias a ti conocer Hunters como Plástico Suavecito nos apoya con equipo de protección para... Bueno. ¿Qué onda, papi? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, papi? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? También, aquí, en casa. ¿Estás en vivo, papirrine? Ah, qué onda. Oye, güey. ¿Cómo estás? ¿Tienes unos minutitos de tu cuarentena que me prestes? Híjole, ando ocupado. Ya pintó toda la casa, ya hizo todas las talachas que debía, güey. No, ya, ya. Ya lo pagué, ya lo puede ver en la computadora. ¿Qué pasó, papi? Fíjate que tengo algo aquí enfrente de mí, güey, que le cuento a la banda que aún me sigues achacando, que fue en nuestros inicios del coleccionismo, y que al día de hoy no me lo perdonas aún. Híjole, es que ahí va. ¡Adiós, padre! ¡Ay, qué cabrón! Es el Beatle de Vinilos Román. Sí, es lo que te iba a decir. El Ringo. El buen Ringo que está de este lado. Solo salieron dos, solo sacaron a Paul y a Ringo en México. Yo creo que por rollos de la licencia, porque en Estados Unidos también hicieron los Soki, las botellas de jabón, y solo salieron los dos mismos. Yo no sé si los otros Beatles no prestaron su nombre o algo pasaba ahí, pero bueno. Esta figura yo la había buscado desde hace mucho tiempo. Y un día el buen Luis Ibáñez se la encontró. ¿Dónde te la encontraste, papi? Me la encontré en un tianguis de Catepec. Catepec estaba parada en unas chacharas que ni siquiera eran juguetes, no eran nada. O sea, X piezas. Y le dije al vendedor, ¿cuánto por el de los Beatles? Pues dame 50 pesos. Pues cámaras. Y ya. Pero ¿y ese día que lo encontraste fue el mismo día que me lo mostraste, no? No, yo lo, lo este, creo que fue al siguiente día. Dije, se lo voy a enseñar para que, para que lo vea a ver qué tal le parece. Y pues ahí fue donde me saltaste. Qué chismoso. Yo me acuerdo que llega, estaba yo, tenía el restaurante. Y bueno, esta es una historia enorme, ¿no? Pero llega Luisón y me muestra el Beatles. Me dice, mira lo que agarré. Le digo, no, está genial. Le digo, ¿qué onda? ¿Me lo vendes? Y en esa época, pues yo creo que había cariño de verdad, ¿eh? Porque. ¿Qué he dormido? Voltó y me dijo, dame, ¿cuánto, cuánto, cuánto, cuánto te di, güey? ¿Como 80 pesos? Como 80 pesos, quiero. Pero en esa época. Te dijeron 80. Estábamos hablando de qué, casi, ¿qué? ¿Como 8 años? 6, 7. Más, yo creo que más. No, sí tiene un buen rato. Como 9. Como 9 años. En esa época esa pieza, pues no vale lo que vale ahorita. Era bastante rara. Pero, pues ahora, por ejemplo, uno se subastó, no sé, en 300 dólares, ¿no? Entonces, cada vez que ve uno dice, y tú me diste 80 baros, pero él me pidió 80 baros. Yo no se los digo. De hecho, como dices, el, este, Paul McCartney es el más dificilón porque el ringo se ha visto como un poquito más. Pero nunca con las baquetitas, ¿no? Nunca he visto unas baquetas originales, ¿tú sí? No, tampoco. Me acuerdo que hasta le puse unos cerillitos. Ándale, le pongo, no sé dónde están sus cerillos, pero le pongo dos cerillitos y se ve chido. Y luego me cayó el Paul McCartney. Y fíjense cómo es el destino. Que ahora, toda la buena vibra que yo le he mandado a mi carnal, ya encontró dos Ringo Star, ¿no? Sí, de hecho, un Ringo Star, lo encontré en la colonia de autores porque andaba buscando una pieza para mi carro. No. Y, este, y me asomé así en el local y lo vi que todo feíto, todo pintado de negro. Ajá. Y le dije, oye, ¿cuánto por el, por el Beatle? Igual, ¿no? Me dice, este, no, es que no lo vende desde el taller. Es acá, ya llevo años aquí. Le digo, ándale, véndemelo. Y, este, me dice, bueno, ¿cuánto me das? Le dije, pues, te voy a dar 100 pesos. Me dice, dame 150. Y dije, ok. Vámonos. Ah, pues, ladrón que roba ladrón, ¿no? ¿En qué? Y, y hace poco agarré otro igual. Pero eso sí fue súper raro, súper, en la, en Facebook. Pero ese que agarraste está hermoso, ¿no? Está bien cuidadito, ¿no? Sí, sí, todavía está entero, más, un poquito más entero que el de, el de la doctores. Sí, sí, el de la doctores está manchón. ¿Y todavía lo tienes, el otro? El de la doctores, no, ya, ¿qué pasó? Ya, ya, ya fue. Sí, ya fue. Es que tenía el otro una patita, acuérdate. Los interrumpo dos minutos porque se me van a borrar. Miguel Garza mandó 100 pesos, pero no manda mensaje. Y Eduardo Soto mandó 56, habla de moto y juguetes de él, 77. Saluda a mi esposa Nora y a mi hijo Lalo Soto, saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas. Un abrazote a Nora y, ¿cómo se llama su hijo? Y a su hijo Lalo. Lalo, un abrazote hasta Tamaulipas, a toda la familia Hunter por allá. Bueno, papi, pues, te dejo seguir, luego nos echamos un rock and roll. Ok, saludos a todos. Arele, abrazote, cuídese. Bye, igual. Bye, bye. Esa historia, les digo, y a la fecha es siempre echando copa o así. Ay, ¿no viste? Hace poco se subastó un Beatles. Híjole, ¿eh? Pero, pues, siempre ha sido como entre cuates eso, ¿no? Como el, ¿te acuerdas esa vez? Espérenme, espérenme, déjenme, salgo y vuelvo a entrar. Ahí estoy. 3,250 Hunters, romperemos récord del día de hoy. Estaría bien. ¿El récord qué son? ¿5,600? 408, ¿no? 5,400. Oye, esta lámpara está demasiado cerca el día de hoy, pero es que quería que vieran la vitrina. Oigan, les decía, estos Beatles son hechos en México por una de las empresas más famosas de viniles, si alcanzan a ver aquí. Vinilos romay. Si los ven, no los dejen pasar. Son la chida. Son squishies o squishies, como los quieran llamar. Son chillones. Bueno, ya. Anda, por eso. Por eso se les dicen chillones. Y son muy raros, porque los extranjeros los buscan. La gente de, digamos que del norte de Europa, que coleccionan mucho la memorabilia de los Beatles, se vuelven locos por estas reliquias mexicanas. Platícanos de los superamigos, el Chama Chávez. Buena, buena, ¿eh? Hola, bro. Oye, ¿dónde puedo conseguir una gorra como la tuya? Carnal, las vendemos en la página de Facebook. Mad Hunter Juguetes... No, Mad Hunter Store Tienda. Pero, ahorita no estamos vendiendo todavía. Me pedía... Mr. Rock Soul pidió el guauzontle. Vamos a mostrar al acertijo, que es uno de los santos greales. ¿Ves? Híjole, es que hay tantos por acá atrás. Ahorita a ver si los subo por aquí. Pero es que esta literina sí está súper cochina. A ver, aguanta, déjame. Más bien, los voy a poner aquí. Mario Pardo, y si has pensado en entrarle a algún Dam Gunpla, tienes algo de Transformers, y ¿qué opinas de los Master Tees? A ver, suelta el cel, nada más no le hagas a picar el botón. Y préstame a los Hunters tantito. A ver. A ver, a ver, eh, perdón, pero pues el chiste es que vean. No hagan caso al polvo, porque de hecho, necesito limpiar esto. Vean nada más las capas de polvo que hay aquí. Pero es que se me rompió este cristal que está aquí. Y esto sí, como, ha sido difícil. ¿Sí me escuchan igual o me quedó muy lejos el micrófono? ¿Qué sale? Ahí estamos. Ya jalé el micrófono. Ahí estamos. ¿Me escuchan bien? Lupiguetes Master Collector dice el récord de 5,491. ¡Ay, loco, eh! ¿Hoy lo rompemos o qué? Vamos por los 3,382. Mad Hunter, ¿cuándo vienes a Guanatos? Dice Jesús Nishimura. Todavía no sé, hermano. Nadie sabe qué va a pasar en la vida. Pero bueno. Vamos a empezar con los superamigos. Si quieren ver algo de aquí, me avisan, ¿eh? Se escucha bien. Dice Jaime Barrientos. Ya dijo Jaime. Mr. Rock Soul había pedido que sacáramos al guasón. Este guasón, la neta, a mí se me hace uno de los más bonitos. Es de la colección de los superamigos o superpowers o superpoderes. Allá atrás vemos unos empacados que es la Wonder Woman. Y esa es mexicana de Lili Ledi. Y ahí tengo uno que me parece que es Pasipa. No me acuerdo bien. Creo que sí, sí es Pasipa. Es argentino. Y allá les decía superamigos. Aquí en México, superpoderes. Esta colección es muy chida. Tienen una escala más o menos de 3,75 de pulgada. Y pues los personajes que se vendieron en México son muy poquitos. Se fabricaron también en Argentina. No me hagan mucho caso si en Brasil. Si en Brasil también porque tengo un par de brasileños aquí. Y vean estos flechas verde. ¿Cuál creen que es el argento? Saludos hasta el río Bravo, Tamaulipas. Alan Guerrero. Este es uno que me gusta mucho. Lo compré en Puerto Rico y lo encontré a un muy buen precio. A pesar de que esta... Ay, es que sin una mano está cañón. Pero bueno. Jesús Martínez, gracias por esos 20 varos. Una abrazota a tu mami Elvira Palacios y a tu papá Alejandro. Ah, es que esperen que no quiero rasparle la pintura de la cara, quitándosela así a la malagueña. Esperen, eh. Ahí está. Cheguen esto. Es que tuvo que ir a ver con el baby. Pero vean nomás, está chido, ¿no? Este no me acuerdo del nombre. Alguien, ayúdeme con el nombre. Saquen el pastito vacilador, dice Víctor Bernal. Ya dijo, carnalín. Qué bueno que estás por acá. Ah, luego, otro que me encanta es Storm. Ay, es que la silla está... No pensé que iba a subir hasta acá, les soy sincero. Os ando tambaleándome en esta silla de aquí. Y vean nomás. Una piezota. Se me hace muy buen personaje. Y aparte, estos traen un mecanismo que ya sea que o corren con las piernas, se muevan con las piernitas, o se les mueven los brazos. También es difícil porque con el tiempo los niños los jugaban mucho. Entonces llegan a estar bastante cateadillos. ¡Ah! Ya sabía yo, ya sabía yo. Estoy entre la vida y la muerte aquí. Esperen. Para sacarlos del fondo. Ahora, vamos a ver. Este es uno que no me gusta mucho, pero es parte de la colección. Los accesorios son dificilísimos de encontrar luego. Por ejemplo, el lazo de la Mujer Maravilla. Imagínense eso. Ahorita se los muestro que está por ahí al fondo. Nada más necesito agarrar tierra. ¿Cuál es su superhéroe favorito? Díganme, de DC. Matt, porfa, saluda a mi novia que colecciona Winnie Pooh. Y mi cuñado Jimmy que colecciona tazos. Te lo agradecería muchísimo. Alfonso García, con todo gusto, un abrazo a tu novia y al buen Jimmy. ¿Qué tipo de tazos colecciona? Ya que estábamos en las tortugas ninja, fíjense que poco a poco quieren ir haciendo la colección de los monstruos de Universal. Ahí tengo a la criatura, que obvio no podía faltar. Y tengo al del marciano este. Ah, se me fue también el nombre. El mutante, The Mutant. Y tengo a la Abril Frankie. A la Abril Frankenstein, que es la que menos me gusta. Pero ¿saben cuál busco? El invisible. Es Miguel Ángel, me parece. En Tortugas Ninja estoy hecho toda una papa. Porque, no sé, ha sido una serie que de niño me encantaba. Pero ahora de adulto no le ha agarrado sabor. Yo que estoy muy entretenido con otro tipo de cosas. Pero pregúntenle al buen Lalo Venegas. Anda como loco con esta colección. A Alex Fernández. Uf, anda pero extasiado y comprando cada cosa tremenda. Vamos a ver esos halcones galácticos. Perdón si se me mueve mucho la mano. Perdón, aquí volátil. Sortilego. Auriquén. Aquí los fabricó Auriquén. Que era la alianza entre Auriga y Kenner. Una belleza. Son muy similares a los americanos. A los que se vendieron en Estados Unidos. Pero estos vienen en caja. Lo chido es que los mexicanos vienen en caja. Vean ahí al rayo de plata. No podía faltar. Ahorita que venga la camarógrafa. A ver si podemos sacar algunas piecitas. Porque así con una mano y en una silla me voy a matar. Pero vamos a aprovechar para ver los que están aquí cerquita. Que son niño de cobre. ¿Se acuerdan cómo hablaba? Ese era medio rarillo, ¿no? Y lo difícil de estas figuras, antes que nada, pues el cromo. El cromo se cae, pero solo de verlo. Y más en los mexicanos. Las alas se quitaban y se ponían. Entonces también es un mecanismo que se amuela fácilmente. Y la tela se le llega a perder eso como lo plateado. El mecanismo va... Ay, 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 por Dios. El mecanismo va así. Cierro los bracitos. Y luego... Y luego... Ay, ¿vieron? Ya les zafé el brazo. Bueno, no se rompió. Pero es que con una mano está cañón. Vamos a intentarlo con rayo de plata. A ver si se deja. Cierra sus bracitos. Ahí está. Y... ¡Ahí van! Son de acero y de plata. ¡Qué belleza, ¿no? Yo no sé si de niño los tuve, pero la caricatura... ¡Wow! ¡Wow! Algo extremo, algo hermoso. Esta es una de las figuras más difíciles de la colección. Bueno, no le puedo levantar ahí. Eso. Es el... El rayo de plata, pero ya en su versión acá más... Más mamalona. Y, pues, lo tengo cateadón. La verdad lo tengo bastante cateado, pero sí es muy difícil. Y este tipo de colecciones... No sé qué pasa, pero estos últimos años están subiendo de una manera impresionante. A veces decían... En su época ya eran caras las figuras raras. Y ahora están casi imposibles de comprar. Entonces, me he ido poco a poco. Como que... A veces siento que... No acabo una cuando ya empecé otra. Pero digo, la idea del coleccionista es... Pues, nunca acabar, ¿no? Creo yo. Aquí está el... El halcón. Tolly Hawk. Y lo chido de estas figuras es que cada halcón tenía como un mecanismo, ¿no? O sea, este... Creo que era un silbato. Vamos a ver si funciona. Sí, un poco triste, ¿no? Pero sí sirve. Déjenme leer. Ramón Hernández, Manta 20 Barotes. Un abrazo hasta Tijuas. Dice, soy súper fan tuyo. Gracias, Ramón. Un abrazo gigante. Oigan, este... Oigan, este me gusta mucho, el Crank. Con su androide. Porque le sacabas a Crank de la barriga. Vean esto. Parece como un chicle, ¿no? Espere. Vean nomás. Ahí está. ¿Qué tal, eh? Y la pancita siempre sale como amarillenta. Este está bastante decente. Pero es una figura que me gusta mucho. O sea, la idea, imagínate como niño, tenerlo así y poderlo jugar. Y sacarle al Crank de la panza. ¿Qué digo? Hay una versión jumbo de este que está hermosa. Si se fijan, no tengo nada, nada de tortugas, niño. Esto es lo único que tengo. La gente me dice, es un video de tus tortugas. Solo tengo esto y a los más potentes, que ya se los mostré. Pero de la serie de Super Powers, tengo ciertas locuras. Este lo conseguí en la hermosa Argentina. Y la verdad, es muy, muy solicitado. Porque utilizaron el cuerpo de linterna verde para hacer al acertijo. Chéquense cómo tiene incluso el anillito ahí. Y le pusieron nada más los colores verdes. Entonces, se ha vuelto un símbolo como de Sudamérica. La neta es una joya argentina muy, muy chida. Y en Argentina, como en México, tuvieron muchas licencias. Pero hicieron unas loqueras. En los amos del universo se pasaron. Hicieron unas bellezas de estratos, alas rosas y cosas así. En Superpoderes, este es el agasajo. Y hay otro, que no me hagan mucho caso, que es de Brasil. Que se llama el Capitán Rayos. Esos inventaron su propio superhéroe. Uno de los primeros que compré de esta línea, y creo que es el más común que hay. Es Aquaman. El buen Ernesto nos manda dos cueritos de rana. Dice, hermoso, yo ando buscando ese crank desde hace rato. Pero, sí va, todos mis cuates siempre quieren apañarse mis tortugas ninja. Porque saben que no colecciono tortugas ninja como tal. Pero las que tengo, no sé, como que han sido en cacerías que me acuerdo. Y les tengo cierto aprecio. Este Aquaman yo siento que es como Robin. No sé por qué Aquaman nadie lo quiere. Pero en la versión de Superpowers a mí me gusta mucho, mucho. Y más su tridente. Chequen el tridente. Espérenme, que no, creo que no enfoca bien. Ahí está. Vean los dedos. Y vamos empezando, ¿eh? Este tridente es una chulada. Y este es al revés. En vez de lanzar puños, nada. ¿Qué tal? Dice, es peor que Robin. Dice Daniel Meléndez. No. Sí, ¿verdad? Un día deberíamos de iniciar ese debate. ¿Por qué Aquaman y Robin son tan odiados? Quieren, oh, es que quiero llegar al fondo. Bueno, si escuchan que algo se cae y eso y no sigue la transmisión. Ya saben por qué fue. Ay, ahí estamos. Ahí estamos. Vean nada más. Orgullosamente mexicanita esta Wonder Woman. Aparte con el hype de que viene la peliculona, la 2. Logotipo de Lili Ledi, hermoso. Chequen el lazo. Díganme cómo. No está imposible. Una vez que la abres, guardar eso. Sus cómics. Los cómics también son bastante difíciles. Y los dibujos, muchos de estos dibujos los hacían los mismos ilustradores de los cómics. Y es una chulada. Vean, aquí atrás viene una lista. Pero que yo sepa, Brainiac, este que está aquí, el plateado, nunca salió en México. Linterna Verde, a mi parecer, tampoco salió. Entonces, ni Hawkman. Tampoco Hawkman. Entonces, sí es como una colección muy pequeñita. Y está chida. Lo malo es que, pues, ahorita ya no es tanto época. Porque están carísimos. O sea, un superpoderes mexicano empacado. Pues yo creo que sí. Está arriba de los mil dolarucos. Este es uno que es un hombre. Está hablando de todo así como se puede. Pero es conforme me van recordando cosas. Este de cuando yo era niño era uno de los villanos que más me llamaba la atención. Y en México se llamó Bucefalo. Pero en Estados Unidos se conoce como Mumbo Jumbo. No sé por qué es tan diferente el nombre. Pero suena muy chido en inglés. Pero creo que en español era como más divertido, ¿no? Mumbo Jumbo y Bucefalo. Pero, ¿cómo embestía este, recuerden? Hacía algo así. Y él... Espérenme. Casi me cayó. El halcón de este es algo sublime. El halcón de este es una chulada. Véanlo. Lo he llegado a ver hasta bootleg y es espectacular. Los halcones también se cotizan. Si los ven sueltos, agárrenlos. A veces es más difícil encontrar el halcón que la figura. Yo voy con una de las piezas menos queridas. El Capitán. ¡Ah! ¿Cómo se llama el Capitán? ¿Telescopio? No. ¡Ayúdenme! Mumbo Jumbo dice Frank Javi. Saludos Rodri hasta Cancún. A ver, a ver. Los Street Sharks. Ya vamos para allá. Enseña Superman. Oye, sí, ¿eh? No he hablado ni de Superman ni de Batman. Ya lo sepultamos por ahí. ¿Cómo se llama este? Recuérdenme. Capitán Telescopio. Exacto. Y no era Capitán, ¿verdad? ¿O sí? ¿Era Telescopio a seca? Ahí está. Este fue uno... ¡Ay, ay, ay, ay! Casi se cae el acertijo, por Dios. Este era uno que en mi vida lo vi. No lo recuerdo ni siquiera en la caricatura. Se llama Flashback. Y en México existen hasta los bootlegs. Y me encantan porque existen transparentes. O sea, viene el cuerpo cromado y las extremidades y las alas transparentes. Pero no sé por qué no está en mi mente. En mis recuerdos no existe Flashback. Y es una belleza, ¿no? Otra vez. ¡Ahí van! Este es el Ugol del día de hoy. Oigan, no hemos dicho Ugol. Ah, voy a ponerlo aquí. ¿Quieren ver una caja mexicana? Ay, espera, no. Es que me voy a dar un ranazo en serio, pero... Mortal. Aguante, aguante. Ahí está. Este les voy a contar la historia de cómo lo encontré. Está bastante cateado. Pero en serio, son muy difíciles. En esa época yo, que se hicieron pocos, eran caros y muy deseados. Está bastante golpeadita la caja. No me acordaba que estuviera tan, tan golpeada. Pero, ahí les va. Estaba yo en un tianguis, en un como bazarcillo que se hacía ahí en la Doctores. Y de repente, había un señor caminando entre los pasillos ofreciéndolo. Imagínense, esto ya creo que hace 10 años o más. En esa época pasó puesto por puesto ofreciéndoselo a la banda. Y todo el mundo la pensaba. Él pedía, creo que mil pesos, si no mal recuerdo. Y yo como que lo pensé. Y dije, bueno, no está mal. Se me hace una pieza que tuve de niño. ¿Valdría la pena? Y le ofrecí 800 pesos. Todavía me acuerdo que la pensó. Me dijo, déjame ver. No sé. Y como que lo siguió ofreciendo. Y de repente llegó y me dijo, ole, va, dámelos. No, hombre. O sea, fue el agasajo. Pero en esa época, les digo, pues lo dejaron pasar muchas personas. Y hoy en día está dificilísimo. El vaquero creo que también era uno de los favoritos de todos. Y no lo tengo, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque me he puesto los moños de quererlo encontrar impecable. Y pues vean lo que pasa. No lo tengo. Por, por, ¿cómo se llama? Por fifí. Madhunter versión Dirt Devil arriesgándose por su entretenimiento. Sí, la neta, la neta. Es que no sé. Yo me divierto mucho. Estos en vivos me vuelven loco porque compartir con ustedes estas piezas que aparte... Ah, pueden ver que lleva años que no saco de aquí. Y en serio me divierto como si estuvieran mis compas aquí. Entonces es como, chequen esto, chequen esto otro. A ver este que hacía. Sí. Ándale. O sea, ah, pues es que está en el telescopio. Y traerá la lupita. ¡Ay, locos! ¡Qué chido! No me acordaba de este. ¡Qué buena está! Molecular también es una de mis figuras favoritas. Tampoco la tengo. Esos son los tres que tengo empacados únicamente. Pero creo que con tener a Monstrón y a Rayo de Plata, pues ya es la chida. Me cayó Sortilego y me había caído... ¿Cómo se llama? ¡Qué malo soy! Hoy ando malón con los nombres, ¿eh? Se llama Acerino, perdón. Acerino. Acerino me lo habían ofrecido, pero les estoy hablando igual hace como unos seis, siete años o más. Y me pedían seis mil pesos. Se me hacía muy caro en ese momento. Y mi amigo que me lo vendía y que lo vendió luego, luego, después de que no lo quise yo, siempre me lo recuerda. A mí me dice, ¿te acuerdas que yo te lo vendí en seis mil? Le digo, sí, güey. Por idiota no lo compré, pero bueno. Ahora, ni modo, no lo tengo y caerá. Ya caerá algún día. ¿Tenemos fanáticos de Street Sharks o no? Vamos a leer un poco de comentarios. Ah, ya, déjenme abajo de ahí. Demasiado, demasiado peligro. Ay, ya. De hecho, había metido la escalera justo para eso. Aguanten, ¿eh? Ahí está. Lo echando para atrás. Es que tengo un desastre nuclear. Ahí está. Dice, manda saludos para Asiel que está viendo y fumando. Chichive, por favor. Dejen su like en ti. Sayuca Hidalgo, saludos. Ahí estamos. Ahí está. Es que la camarógrafa estrella ya me olvidó, ¿eh? Ya me olvidó. De verdad estar con el baby ahí. Aguanten. Aguanten que aparte no sé... Ni dónde está el otro celular. Ya, ya lo vi. Ay, a veces solo es lo que les digo. Grabar solo no se siente tan chido. Y menos porque estás acostumbrado. Yo tengo muchos cuates que graban solos de toda la vida, ¿no? Pero, pues no sé. Es mi complemento siempre. Saluda a mi hijo Leonardo. Porfa, con todo gusto. Alberto Leo. Un abrazote gigante. ¿Qué tienes de Astro Boy? Ay, casi nada. Lo único que ves ahí arriba, ese bootlegcito. Ahorita se los paso. Playmobil. Saludos. Alejandro Ábalos es lo único. Bueno, no lo único, pero son de las pocas líneas de juguetes que no me llaman la atención. Los Playmobil no me gustan. Enseña a Superman. Es cierto, Rubén Martínez. Quedé debiéndote al Superman. Aguanta. Porque aparte es para que vean la versión mexicana. Bueno, la versión mexicana tiene, tiene los ojos un poquito más como claritos. Ahí está. Y es que la luz está allá. No, bueno, hoy andamos, pero con todo. Ahí está. ¿Sí lo ven? La capa, pues se quita. Entonces eso hace que se pierda muy, muy fácil. Y el mecanismo, como que ahí anda. O sea, como que a veces cuesta y se los encuentran y le dan duro. No. Es como suave, suave que vuelva a soltar con el tiempo. Porque si no te lo echas. Ahí está. ¿Vieron? Así ya. Sencillo. Y este logotipo siempre sale rayado. La neta estoy muy contento porque esta figura está en perfecto estado. Entonces cuando vean uno bonito, agárrenlo. Es una pieza muy linda. Y siempre, digamos, o sea, un juguete mexicano casi nunca va a decir hecho en México. La pura figura. Entonces, ¿cómo darse cuenta que es difícil en los superamigos o superpoderes? Es difícil porque tienen que tener ese callo. Pero la cara es más color carne. El plástico de la cabeza como que brilla más. Ah, espere. El plástico de la cabeza como que brilla más. Y les digo, y los ojitos son pequeños, pequeños y como azul cielo. ¿Sí los ven? Con eso. 3,800 Hunters viendo tus monadas. Dice Karina Raya. Karina, un abrazo enorme. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido de cuarentena, hermosa? Aguanten, eh. Aguanten. Ya voy para allá. Que tenía pendiente mostrar ese Superman. Madelman. Esa es la otra vitrinita que les comentaba. Ahí está. Ahora vengo. Vamos a leer un poco para no, para no abandonarlos. Tu amigo, amigo Azeta Warriors, el Black Charro. Eso, papi. Saludos. Bueno, déjense algo que vuelvo a entrar porque somos mucha banda. Y no quiero perderme de este chat que está de agasajo. Ahí estamos. Saludos desde Chile al buen Paolo Andrés Sepúlveda. Con todo gusto, hermano. Oigan, mucha banda de Chile. ¿Qué horas ahorita en Chile? Nunca la he medido. ¡Ugol! Mi novia quiere ver tus simios de las pelis. Eres el mejor, Rodri. Eduardo Tag. Esos están en el en vivo pasado. ¿Te acuerdas de la boligoma? Javier Españas. ¿Cómo no? Todavía tengo dos boligomas, eh. Y a la fecha sirven. Eso es impresionante. Que no se haya secado. Que no se haya puesto como dura. Qué extraño material, eh. ¡Shazam! ¡Porfa! Diego Ramírez. Tengo un Shazam y creo que es Estrela. ¿Es Estrela o es Playful, argentino? ¿Tienes algún Munra de Thundercats en su sarcófago? El sarcófago solo salió en pequeñito. Y no, no tengo el pequeñito. Bueno, sí lo tenía. Oye, ahora que me acuerdas. Creo que lo agarré en una cacería. Pero eso que metes en caja, si no, lo tengo aquí. ¿Tendrás algo de los Solder Force? No. Solo lo que ven aquí atrás ahorita, por el momento. Dicen. Mazinger Z, dice Eduardo Bonilla. Bueno. Recuerden que hoy vamos a mostrar lo que está en la vitrina de aquí atrás. Porque si no, imagínense, nos volveríamos locos. Dicen, dicen. Hay algo leí de las crepas o no sé qué. ¿Los robots para cuándo? Yo creo que la semanita que entra podría ser. Saludos, Hunter. Hoy mostrarás los de Galáctica. Dice yo, Joshua. Y todo feliz. Sí, qué bueno que estás aquí, carnal. Lo has pedido y hoy va a ser realidad. Arturo Reyes. Gracias por esos 50 varos, carnalazo. Dice, saludos de parte de mi mamá Yolanda. Que no se pierde tus directos. Yolanda hermosa, muchas gracias. La espero el viernes, ¿eh? Vamos a hacer una recetita locotrona. Falta el tepache. Pues, cómo no, Gilberto Valle. Falta mucho el tepache. Hasta se me hizo agua la boca. Déjenme como una holz. Que ya sentí el rigor. Eric Morán, un abrazote gigante. Muestra tus robots, dice Pablo. Coaxiola. Yo creo que la próxima semanita. ¿Tienes algo de Mask? Rubén Martínez. Tengo una vitrina de Mask. ¿Algo de Pokémon? No tengo. Fíjate que solo tengo un Psyduck. Que agarré en un tianguis. Noventero. Que me gustó. Pablo Coaxiola. Nuestra. Ahí vamos, ahí vamos. Aguanten, ¿eh? Dice, Oscar Méndez. Cuando pase esto, debes venir a las ferias en Chile. Son como los tianguis de allá. Acá se hace la machaca, mi rey. Hay mucho juguete y el Elixir Hunter de Chile. El mote con huesillo. Ay, en qué rico. Muero por ir a esas ferias que le llaman. Ay, hay una que me han recomendado mucho. Muy famosa. En Santiago. Díganme, ¿cómo se llama? El. No va. Ese es en Guatemala. El guarda, ¿no? Dice, Mr. Rock Soul. En México tampoco llegó el Joker, ¿verdad? No. O mis papás y yo no. No. Y yo nos vimos muy bootlegs. Jaja, es que me hypea muchísimo ese Joker. No, Mr. Rock Soul. Aquí no llegó el Joker. Batman, porfa. Dice, ¿tienes algo de los robots melancólicos? No, Gabriel Correa ni los conozco. Wendolin Carrillo dice, saludos desde Tehuacán, Puebla. Mis papás te admiran mucho y nunca se pierden tus videos. Muchas gracias. Qué linda. Un abrazo a toda la familia. Mándame un saludo, porfa. Con todo gusto, Miguel Ángel Rodríguez. Mándame saludos hasta Chetumal. Oh, ya lo perdí. Oigan, es que le estamos pegando casi a los 4,000 Hunters. Muchas gracias a toda, toda la banda que se une aquí. Algo pasa hoy, ¿eh? Lo que decía la camarógrafa estrella. Como que está más difícil de lo normal sujetar el chat. Mi carnal, un tepachito, un pulquito del chamaquero. Joanny Alvarado. Oye, un buen pulquito. Sí debe de haber pulque en Uber Eats, ¿no? ¿O qué? Muestra tus G.I. Joe's. ¿Sabes qué? Ah, no, sí los tengo. Tengo la mitad en display junto a los mask. Luego pronto. Pronto enseñaremos esa vitrina. Lo bueno es que todavía no tenemos tiempo para mostrar las vitrinas. Sí, crepas, dice Esmeralda Barrasa. Fernando Barbeaux, ¿cuándo los kaiju? Fíjate, Fer, que no los tengo en vitrina. Es de esas cosas que como las acabo de empezar a coleccionar, no tengo espacio para ellas. Pero estoy pensando hacer una exhibición de solo kaijus. No sé qué opinen. ¿Irían a verla? El persa. Ah, el persa. Era el persa. Ese mismo, dice. El persa vio en Franklin, Chile. Paolo Andrés Sepúlveda, muchas gracias. Por eso se me ha sido conocido como El Guarda, pero El Guarda es en Guatemala. ¿Qué de basta tienes ahí? Saludos desde Perú, abrazo. Bruno Gómez, no sé, déjame voltear porque les digo que esta es una vitrina que no sé por qué la tengo ahí como medio olvidada. Saluda a mi hijo, Paolo Soto, con todo gusto. Pensé que iba a venir un poco la camarógrafa, pero no, yo creo que el cangrejo hermoso todavía no se duerme. Así que vamos a agarrar a los Hunters y vamos a volver hacia la vitrina, ¿les parece? Pero es que me lo hubiera traído con tripié. ¿Me tiembla mucho la mano o no? A ver, adivinen quién es este sujetillo que está aquí. A ver si tenemos banda conocedora. Ay, ¿dónde está el micrófono? Bueno, ahí se escucha, ¿no? ¿Quién es este sujetillo que está aquí? Un poco, sí, yo sé. ¡Frodo, Dinocriptos! ¿Adivinaste, carnal? ¿Es Frodo? Es la primera figura de Frodo... Perdón, es que estoy acomodando el micrófono. Es la primera figura de Frodo, del Señor de los Anillos. Es de finales de los 70, sí, 1979, vean eso. Y hay unas figuras de esa serie hermosas. El Gollum, me encanta. Nunca llegaron a México, por supuesto, pero son una chulada. Ignacio Ibarra nos consiente con 100 pesos argentinos. ¡Qué chido! Gracias, hermano. Saluda a Ciro Maki, de Argentina. Queremos ver Sharks. Oigan, debería de ir por el tripié, pero es que ya no los quiero mover. Siento que se me están mareando mucho. Dice Julia en Pop, manda 50 varos. Dice, Matt, ¿cómo acomodas o qué orden tiene la colección? Gracias. Julia, muy buena pregunta y gracias por tu super chat, hermosa. Fíjate que acomodo como por orden de gusto. Todas las vitrinas que tengo en esta habitación son como lo que me gusta más de sci-fi. Como... Pues sí, como de género sci-fi y de series que me gustan mucho. Pero en realidad no tengo como en específico un acomodado. Entonces van a ir viendo un poquillo de todo. Vean, aquí está un Batimóvil hermoso. Imagínense la época de este Batimóvil para que tengas el logotipo ahí. Vean. Leddy, marca registrada. Era cuando todavía no le ponían la marca junta, que era Lily Leddy. Y ese Batman me mata. Es como un Batman feliz. Esta caja tiene una historia super chida. Venía mi carnal, el Cristo de Tijuana, desde... Pues desde Tijuana. Venía desde Tijuana a verme. Creo que era mi cumpleaños o algo así. A ver si puedo hacer una maniobra, ¿eh? Voy a tratar de traer el micrófono. No vean, no vean ahorita el celular porque se van a marear. No vean. No vean. Espera. Ahí está. Por ahí. No, hombre. Neta, necesito una tercera mano o algo por el estilo. Pero bueno. Ya casi, ¿eh? Ya casi. Ya casi. Esto es por su bien. Se los prometo. Ahí estoy. Otro más. Otro poquito más y ya. Es que quiero contarles la historia, pero les digo que me dejaron morir solo. Pero ahora, espero que todo sea porque el cangrejo duerma bien. ¡Ah! ¡Qué show! ¡No! Y me quedé chaparro todavía. Un poco más y ya. ¡Wow! Ahí está. Ahora sí, Hunter. Una disculpa. Gigante. Una disculpa. Gigante. Pero estamos. Estamos con tripié. Vamos a estar más tranquis así. Uy, ¿por qué se va así ahora que hice? Ahí está. Ahí estamos. Me acomodo el micro. Ya, es que eso de ser camarógrafo y todo al mismo tiempo está bien difícil. Pero bueno. Ahí estamos. ¿Listos? Uf. Ya pueden mirar. Nada más no tengo zoom. No, esperen. Que piqué. Aguantan. Ahí está. Creo que sí tengo zoom, ¿no? Un poquito. Un poquito de zoom. Ahí estamos. Parece que estoy empezando el en vivo nuevamente, pero... ¡Ajá! Con ustedes. Erick Piña. Gracias, carnal. Un abrazota hasta Monterrey. Oigan, gracias a toda la banda por comprenderme. Mensajes muy bonitos. Luis Soto nos consiente con una tostadita de tinga de res. Y dice... Buenas noches, ma. Doy una pregunta. ¿Cuántos caballeros te faltan? Mis videos favoritos de tu canal son los de caballeros del Zodiaco. Luis Soto. Me faltan como unas 10 piezas aún, creo yo. Muy buena colección. La amo. La amo. Bien machín. Esperen, ¿eh? Un poquito para arriba. Ahí estamos. Bueno, les estaba contando la historia de este batimóvil que ven a mis espaldas. Llegamos un tianguis. Iba con el Cristo de Tijuana. Y pues nos pusimos medio chachalacos el viernes. Entonces dijo... Hermano, tenemos que ir al tianguis mañana. Le digo... Obvio. Íbamos a ir al parque Ignacio Chávez. Y de repente, pues nos levantamos bien tarde. Nos levantamos como eso a las 10 de la mañana. En lo que desayunamos. Nos bañamos. Sacamos a las señoras. Todo el rollo. Pues ya íbamos llegando al parque como a las 12. Una. Tardísimo. Y yo le decía... No vamos a encontrar gran cosa. Pero el chiste es que conozcas. Y él iba bien emocionado. Dijo... Sí, yo quiero unas armas de Motu. Quiero ver qué encuentro de Himan. Y bla, bla. Chingón. Me fui para allá con él. Y cuando llegamos... Como si lo hubieran puesto para mí. Voy subiendo las escaleras. Hay una fuente. Y a veces se pone gente que no tiene lugar. Entonces les dan lugares pues como que quedan ahí vacíos. Y esas son las chidas. Porque llevan cosas que no has visto. A la una de la tarde más o menos llego. Y va sacando un señor. Ese batimóvil en caja. De una bolsa de basura. Y lo pone a vender. A la una de la tarde. Ya todos los revendedores, coleccionistas. Habían dado su vuelta. Dijo que ya varios estaban comiendo. Y no lo podía creer. Me acerco. Y le digo. ¿Cuánto vale? Me dice. Dos mil pesos. Digo. ¿Te lo ha tenido un dos mil? De una vez. Me dice. Voy llegando. No lo podía creer. Mucha gente incluso hablaba. Y decía. No hombre. Eso fue choro. Él lo traía. A esa hora no sale nada. Y pues no. La neta. Como pueden ver. Aquí está. Y son de esas cosas que son para ti. O sea. Esta pieza tenía que estar en mi colección. Soy fanático de Batman. Soy amante del batimóvil. Y tiene un chicote. Esta pistola que ven aquí. Es un chicote. Con el cual le das vuelta. Y el batimóvil camina. Y si presionas el gatillo. Da vuelta. Es una belleza de vehículo. La neta. A mí me gusta mucho. Mucho. Y creo. Que tengo otro adentro de la caja. Perdón. Perdón que los mueva así. Tengo otro adentro de la caja. Este era el que ya tenía yo. De hecho. Sí. Y adentro de la caja. Tengo otro. Porque me encanta esa versión. Y antes de encontrarlo en caja. Ya lo tenía. Pero. Pues son de esas historias. Que dices. No lo puedo creer. Hay veces que llegas al tianguis. Y por más temprano que llegues. Más ganas leches. Te toca ver que enfrente. Por un minuto. Que hayas llegado tarde. O temprano. No era para ti. No hagan corajes. Porque yo he visto gente. Que se va del tianguis. En serio. Casi berreando. Cuando es para ti. Es para ti. Y les digo. Me ha tocado así. Que en ese momento. Vas sacando a alguien las cosas. Y tú estás ahí. Y ves gente que. Compra lo mismo. Que tú y todo. Y había un adelanto. Un atrás. Y te tocó. O hay veces que vas así. Y dices. Ay. Allá le salió la chida. ¿No? Y aparte está bien chistoso. Porque cuando pasa eso. Ves a todos parados. Así como suricatas. Y se quedan viendo. Y como que hay un silencio. Y una tensión en el ambiente. Porque todo el mundo va a esperar. Que lo sueltes. Pero saben que no lo vas a soltar. Ahí la única desventaja. Es que entre más gente hay. Pues menos vas a poder regatear un poco. O negociar. O sea. Ya cuando ves que hay uno u otro. Esperando. Pues ni modo. ¿No? Como que dices. Oye. Es lo menos. O así. Pero pompadas. Y sí. Se pone bien cardeaco. ¿Les ha pasado? Dice. ¿Y qué tal de Max Steel Retro? No tengo. Alan Espinosa. Ya hay sus versiones. Primeras versiones. Raritas. Pero no tengo nada. ¿Qué caricatura? ¿Qué caricatura eran los dinosaurios? Pablo Espinosa. Son como la segunda parte. O digamos que lo que siguió de Street Sharks. Y se llamaron Extreme Dinosaurs. Te digo. Era como la siguiente parte de los tiburones del asfalto. Están chidos. ¿No? Muy mamers. Muy locochones. Tribales. Se ve bien. ¿Eh? Me gusta así que me desenfoque yo. Qué artístico. Muestra a los Street Sharks. Con gusto. Carnalazo. Este es uno de mis personajes favoritos. No sé. La escultura de esta figura. El tiempo que me tardé en encontrarlo con la nariz. Porque como se quita. Qué show. Pero vean esto. Es una belleza. Pero esta pieza se encuentra la 80% de las veces sin la narizota. Todavía me falta aquí la Mari. Que es un calamar igual hermoso. Y no lo he comprado porque siempre sale incompleto. La cacería de los Tianguis. Ay. Ya no alcancé. Muestra a los Kaijus. Hoy no. Aquí no tengo Kaijus. Pero pronto. Pronto lo verán. ¿Qué otro? Este nunca me gustó. El Doctor Piranoi. No sé. Yo creo que al ser humano. Pues no te gusta tanto. ¿No? Como que esperas un villano como los normales. ¿No? Como Kill a Mario o así. Y ahí está el chique. Y siempre el misil es difícil de encontrar. Sí se ve. Ahí está. Es que yo me veo desfasado. O sea, veo después esta transmisión. Y estamos llegando a una de las piezas más hardcore. Déjenme bajar esto para que no pase aquí alguna desgracia. ¿Están listos? Vamos a leer un poco de mensajes. Porque se viene lo bueno. Se viene lo potente. Dice... Habla de tus figuras de Star Trek. Ahí vamos. Vamos. Vamos para abajo. Poco a poco. De hecho, vamos a hablar de unas que fueron los que les quisieron quitar la fama a los de Star Wars. O sea, ahorita les cuento esa historia que está muy chida. Saluda a mi hijo Pachín Hunter. Gracias. Odirley Suárez. Un abrazote a ti y al buen Pachín. Qué bueno que vean el canal en familia. Los quiero mucho. ¿Tienes algo clásico de Stretch Armstrong? Ya andan viendo, ¿verdad? Qué canijos son. Ya desde Brasil. Un abrazo. ¿Por qué no muestras algo de G.I. Joe? Hoy no toca G.I. Joe, pero con todo gusto. El auto verde de abajo es un Batimóvil. Leonardo Cuevas, qué buen ojo, carnal. Ese no. Ese es el Atom Jet Car. Es un carro de hojalata. Perdón que los mueva. Otra vez. No vean, no vean para que no se mareen. Es un carro de hojalata. Hecho en 1954. ¿Ustedes podrían creer que con ese diseño, esos colores, esta joya exista desde los 50? Imagínense eso. Tiene que ser cerca de 70 años. Es una reliquia. Es una de las piezas más queridas de mi colección. Y es muy rara. Yo creo que existen menos de 20 piezas en el mundo. Y lo más chido es que salió en Naucalpan, Estado de México. Así. ¿Lo quiere usted creer o no? Se encontró, es hecho en Japón en los años 50. Está en muy buen estado en lo que cabe. Perdón. Y díganme, ¿qué hacía en Naucalpan, Estado de México? No lo puedo creer. El día que me lo... Yo le había dicho a un vendedor que si me lo conseguía, le iba a dar lo que él me pidiera. Y pues me dijo, órale, vágamela. Te un día le enseñó una foto. Me dijo, sí, sí lo he visto en fotos, en catálogos. Si un día lo veo, te aviso. Pero que se quedó como una plática X. No te miento, pasaron como tres años, dos años y medio. Y una me hable y me dice, te conseguí tu carro verde. Y yo, ¿qué carro verde? Porque luego me vendía Hot Wheels, me vendía muchas cosas. El carro verde es el grandote que querías. Le digo, no, no es cierto. A ver, ¿qué dice? Me dice, pues dice Atom Jet, aquí como dice en el cofre. Le digo, no, no lo puedo creer, neta. Me dice, sí, pero quiero 30 mil pesos. Corrí y le compré el carro. La neta, estaba extaseado yo de conseguir esto. Y pues es una pieza que vale mucho más. Es muy raro lo japonés. Y son de las pocas piezas de hoja lata que no se han demeritado. Yo creo que por su forma como galáctica. Y porque aparte parece a esos carros como con los que rompían el récord de la velocidad, ¿no? ¡Guau! ¡José López nos consiente con 20 euros! Oigan, andan pesudos el día de hoy, ¿eh? Gracias, gracias por consentir. Voy a leerlos un poco en lo que se echan las tres con la onda espacial aquí. A ver, ¿a quién reconocen? ¡Ay, chispok! Andas con todo, ¿eh? Véanlo. Luego, luego. José López, mil gracias, carnal. Dice, saludos desde Alemania. Lo único que me gusta de que no puedes salir a cazar es que estamos en iguales condiciones. Ninguno puede probar las majestuosas comidas callejeras mexicanas. ¡No! No me hagas esto, sabandija. Vas a ver. Un abrazo, carnal. Y gracias por los 20 eurípidos. Dicen... Dicen... ¿Vas a mostrar batimóviles? ¿Tienes batimóviles Corgi? Sí, tengo cosas muy bonitas de Corgi, pero hoy no toca. Toca tal vez la próxima semana. Deberías hacer un stand-up. Sonic Dream. No, no soy muy bueno para la comedia. Me gusta mucho contar las cosas, pero no sé. La comedia no es mi fuerte. Chequen... Ah, pues alguien pidió kaijus, ¿no? Ahí están los kaijus bebés. No vean el polvo, por favor. No vean el polvo. Esta vitrina la odio por eso. Porque todavía no le he podido mandar a poner el cristal. Y son de esas cosas que... Como cuando se te acaba el shampoo. Que solo te acuerdas cuando estás en la regadera. Así me pasa con esto. 3,900. Seguimos constante, ¿eh? Ayúdenme. Vamos a pegarle al cuatrito, ¿no? Al cuadrúpedo. ¿Alguien ubica este robotsito? ¿Qué tal? El buen Twiki. Ay, no, no. Ahí está. Este robot... Luego sufre mucho de que se rompe la cintura. Trae una liguita aquí. Nunca lo jalen, la verdad. A mí me gusta mucho. Y luego soy golosón con los robots. Siempre que agarro uno o dos. No sé. Me da ansia venderlos. No me gusta. Me gusta quedarme con todos los que a veces puedo encontrar. Y este pertenece a la serie de Book Rogers. Les voy a mostrar al Twiki, pero versión Jumbo. Dice... ¿Tienes ponies? No tengo ponies. Tengo uno solo, que es como una prueba de la fábrica. Me gusta mucho por su rareza. Pero no, no tengo muchos. Espérame, que ya los dejé todos chuecos, ¿eh? Perdón, perdón. Ahí voy, ahí voy. Este Twiki. Ah, antes que nada el... El blaster o la fusca. Trekkie. ¿Qué tal? Es de agua. ¿A poco no está fenomenal? Ya la estampa está muy batallada. Muy dada al quaz. Pero es una belleza, ¿no? Y creo que... Creo que el... El resortito no creo que funcione igual. Pero pues para un buen cosplay o así para atesorarla, ¿qué tal? Tenemos Trekkies aquí. Hay banda que le gusta Star Trek. Bueno, me quedé. Antes que nada vamos a... Mostrar al Walking Twiki. Aquí están, vean, ¿eh? Esta es la colección de Book Rogers. Clásico setentero, hecho por Mego. Finales de los setentas, chequen, ¿eh? Qué robotcillo más curioso, ¿no? Y el arte de esto, ¿a poco no es psicodélico? Psicodélico espacial. ¿Qué más quieren pedir? Uy, hasta para unas playeras, ¿no? Book Rogers en el siglo XX... ¿Qué? Sí, en el siglo XXV, ¿no? En el siglo XXV. Aquí está. Ay, es que qué incómodo es grabar solo, se los juro. Peatón callejero, nos manda 20 barrotes, dice, soy fan de tus videos, tienes Robocop de los noventas, solo al robot villano, al D89, ¿cómo se llama? Este se supone que camina, nunca lo he sacado de su caja, y dice, Book Rogers walking robot, wind up. Ah, es por medio de cuerda. Ah, ya le vi la cuerdita allá adentro, ¿ya la vieron? Está ahí. Estas son series que a mí no me tocaron, pero por ser espaciales creo que siempre van a tener como un valor interesante en nuestra cultura popular y también de repente te dejan pensando, ¿no? Porque dices, oye, ¿qué tal si cuando la gente que vivió con eso, pues deja de atesorarlos o pasa a otro, a mejor vida y se devalúan? Entonces, como coleccionista siempre tienes que pensar que tu colección también es una inversión, tienes que tener cuidado con eso. Mucha gente dice, ay, ¿tú coleccionas pensando en el precio? Y yo digo, no, pero a nadie le gusta tirar su lana, ¿no? Entonces siempre piensas en que tus piezas sigan valorándose, o mínimo lo que pagaste, ¿no? ¿Quién reconoce estos? Ay, caray. Estas vitrinonas están. De mí a mí no me toques, ¿eh? ¿Quién reconoce estos campeones? Ay, aguanten. Otra vez el zoom. Ah, no. El zoom no soy yo. Soy yo, ¿verdad? Aguanten un segundo. Voy a ponerlos por aquí de nuevo, mis Hunters. Perdónenme tanto movimiento, pero bueno. Ni modo. Están vivo. No hay otro. Ahí está. Ahora, estas figuras fueron hechas en 1977 por ideal. Se llama el Star Team. ¿Y qué quisieron hacer los cabritos? Los cabezones estos. Quisieron ganarle a Kenner el momento de salir al mercado con las figuras de Star Wars. Sí. Antes de que salieran las figuras de Star Wars, pocos meses o casi días, salieron los cabecitas de ideal con estas figuras. Y dijeron, pues vamos a echarlos al mercado a ver qué papá se equivoque le lleva esto a su hijo. Porque, pues tenía mucha semblanza como que quería ser Darth Vader. Estos no tuvieron serie, no tuvieron nada. Creo que un cómic, una cosa así. Y este vendría siendo como el citripio. Entonces no faltaba el papá incauto que llegaba y compraba esto. Y, pues, imagínate como niño querer un Darth Vader y que te dieran este cabeza de champiñón, ¿no? Yo por eso los compré, por la historia. Porque estos fueron como quererle robar la fama a Star Wars. Y para mí esa historia es muy importante. Entonces, por eso los compré. Se llaman Star Team. Hechos por ideal a finales de los setentas. De hecho, sí. Aquí, miren. 1977, atrás de la chiluca. No sé si alcanzan a ver. Y dice, miren, Donagy Ortega. Hola, Rod. Un abrazo al guapo de Max por su cumple de la familia Ángeles Ortega. Ay, qué linda. Muchas gracias, Donagy. ¿Tienes algo de Madballs? Jesús Castro, sí. Busca el video que se llama Juguetes Asquerosos, creo, con Madhunter. Me encantan las Madballs. Tengo Blur Balls. Tengo Foot Fighters. Tengo toda esa serie de juguetes de los noventas. Y las Madballs, pues, son, creo que, la línea especial de esa época. ¿Qué otra cosa? Ah, ahí vamos a mostrar. No, nos quedamos en Street Sharks. Disculpen. Íbamos a llegar al agasajo de los Street Sharks. Tengo aquí, creo que, lo más preciado de mi colección de los tiburones, de los tiburcios. ¿Qué creen que sea esto? Ya a muchos se los he mostrado. Hay videos sobre estas piezas. Si lo ven bien, no les molesta ahí el reflejo. Estos son prototipos. Son transparentes porque querían ver el mecanismo dentro de la figura. Estos no tienen gran historia de cómo los encontré. Los compré en una subasta en Ebay, en Internet. Pero creo que fue la chida. Fue en el momento preciso. El momento especial. Ahorita no se encuentran. Son únicos. No existen otros iguales. Y la verdad, cada vez que los veo, no sé, me encantan. Porque, como saben, amo lo transparente. Y haber encontrado un prototipo de una serie de mi infancia. Que fue muy importante. Y que hoy en día sea una pieza única. Ay, es que se ve todo el reflejo. A ver, disculpen. ¿Así? Ahí. Lo raro de ser prototipos es que vengan en cajas. Muchas veces siempre vienen sueltos. Pero también a veces había prototipos de cajas. Entonces podrían estar viendo cómo iba a quedar la caja al final. Muchas, muchas cosas. Este es el buen Ravenous Ripster. Y por acá tengo al buen Rox. Al rockero. Aguanten, vara. Porque me encanta. Estas cajas se las mandé a hacer yo. Aquí nomás. Chequen. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque la verdad siempre los Street Sharks, las pestañitas, son un coco. Estas pestañas de aquí arriba siempre se ponen feas. Aquí a este pobre no le pusieron los injertos de cabello. Pero, pues es de los más gustados, ¿no? Esta figura rockerona, con pelo real y con su guitarra. Es una chulada. Lo que me gusta de este es que incluso tenga los accesorios en transparente. Alicia Navarro, mando unas caritas así de sorprendida. Dice, buenas noches, Rodri. Sé que no es lo que tienes hoy en las vitrinas, pero de Transformers tienes colección. Me harías muy feliz. Norton Bond World. Tengo muy buena colección de Transformers. De hecho, la estoy viendo. Y solo mexicanos. Higa. Juguetes con vida. Ya lo verán. Ese va a ser un video muy interesante. Y les está gustando esto. No puedo leer muchos comentarios de esto. Me gustaría que me comenten qué opinan. Hunter, mándame un saludo a mi hijo Saúl y a Diego. Con todo gusto. Lupita Jiménez. Un abrazo. ¿Ustedes jugaron con Street Sharks? Dice Belly Cranel. Yay, Street Sharks. Abuela de Batman. Dice, colecciones Transformers, G1 u otras generaciones. Alejandro Martínez. Acabo de contestar al otro Hunter. Eso. Y sí. Tengo puros G1. Higa. Santo Grial. Dice, Pablo Coaxiol. Ay, perdón que no pueda leerlo bien. Coaxiol. Coaxiloa. Bueno. Ya tienes aquí desde que inició esto. Te agradezco mucho, carnal. Gracias. Gracias. Dicen desde Bogotá. Saludos. Transformer G1, por favor. Rock y metal. Venga, bien duro. Por acá tengo... Es que los Street Sharks sí tengo algunos en caja. Y me gusta mucho eso. Porque aparte son muy vistosos. Ah, es que ya me acordé. A estos no les he quitado la película protectora. Yo cuando mando a hacer los acrílicos, los dejo con la película protectora. A veces cuando no van a estar en exposición o algo. Porque así los puedes rayar y todo y no les pasa nada. Entonces aquí tú le levantas. Y ya por ejemplo esos prototipos los tuve en una exposición. Y entonces vean aquí ya quedan así súper transparentes. Entonces los guardo así porque normalmente los estás moviendo. Pero les voy a sacar uno de mis favoritos. Bueno, este Mantaman me vuelve loco. Aparte no sé si se acuerdan de ese video. Fue épico. Estaba por irme de una tienda. Creo que era en Estocolmo. En el norte de Europa. Y me habían recomendado una tienda de segunda mano. Cuando llego y veo que solo vendían ropas, sartenes, libros. Pues se me hizo súper aburrir. Y dije bueno, ni modo. No era mi lugar. Voy saliendo. Y en el aparador había dos Street Sharks en caja. No lo podía creer. Lo único malo era que el personal que trabajaba ahí los había envuelto en cinta canela. Pero gracias a Dios se salvaron. Y creo que este MobiLeak es uno de ellos. Sí porque vean. Bueno, se salvaron entre comillas. Me decía el empleado. Es que los pusimos porque se salían de su caja. Pero la figura está nueva. Y yo así no. ¿Por qué les pusieron? Pero como no tenía mucho tiempo que les habían puesto cinta canela. Pues con calor en el hotel, con la secadora, logré quitarles la cinta canela. Perdón que se vean así. Pero bueno. Aunque se alcanzan a ver ahí las cajas que igual son una chulada. Chequen este arte de aquí atrás. No sé si me están viendo bien. Sí, ¿no? Este arte de aquí atrás es hermoso. Y los mecanismos. Los mecanismos de estas figuras eran un loquerón. La escultura noventera, ¿no? Cuando el juguete se volvió como totalmente grotesco. Fuera de lo ordinario. Y empezaron por He-Man. Yo creo que He-Man fue la gran inspiración. ¿Qué tal el Slugger Slamu? Me gusta un buen porque es un boxeador. Y tiene el protector bucal transparente. Normalmente se une y va a ser blanco. Pero gracias a Dios le pusieron el protector transparente. A ver si alcanzan a ver ahí. Es que tengo esto retrasado. El buen Danny Chavaro dice. Bro, saludos. También ya estoy empezando con Street Sharks. Tengo uno en mi colección del taller. Danny, pues es como saben, es carnal. Es parte de la familia Hunter. Del equipo Hunter. Y él nos ayuda a hacer la merch. Nos ayuda con los envíos. Con todo lo que son las ventas por internet. Ahorita pues está en su casa resguardado por el coronavirus este. Pero dice, cada vez que a veces le gusta una figura. Agarra y la pone en el taller. Y dice que va haciendo su coleccioncita ahí. Vas a ver, ahorita que no estás Danny. Voy a tener que ir a pasar a aduana ahí. Bueno, y tengo varios ahí al fondo también. Ya no sé ni cuál es el que está hasta ahí al fondo. ¿Cuál es su favorito? ¿Recuerdan algún Street Shark de su infancia? Según yo, en México no se vendieron. Pero en esa época ya había mucha falluquita. Entonces era más fácil encontrarlos. Este me encantó. Este lo compré en el Frank & Son. Y me tardé años en poderlo conseguir con las antenas. Slopster creo que se llama. Déjenme salgo y vuelvo a entrar al chat. Analicen aquí los colores, la escultura y piensen que una persona esculpió esto a mano para después mandar a hacer miles de figuras. Pero el ingenio, el pensar que se tenía que parar, que por otro lado tenía que servirle la tenaza. Todo esto se me hace como parte de lo que apreciamos los coleccionistas. O sea, la colita, por ejemplo, que la colita, el detalle, en vez de que sea toda la cola, que esté mordida ya de una batalla. Todo esto es lo que a mí me gusta analizar. Espérenme, espérenme. Dice Donaghi Ortega, para el viernes birria, por favor, no la sé preparar y en verdad nos encanta que compartan. Donaghi, fíjate que sería un agasajo poder hacer birria este fin de semana, este viernes para ustedes. Pero échenme buena suerte que llegue la olla express nueva. Porque después de las últimas flautas de carne deshebrada, valió gorro la olla express. No valió, pero todos los empaques como que se aguadaron. Creo que tenía mucho tiempo de no usarla. Así que pedí una nueva por Amazon y esperemos que llegue antes del viernes. Si no, la próxima semana será birria, no te preocupes. Dice, por favor, manda un saludo a Eileen Olmedo. Con todo gusto, Arturo. Un abrazo enorme a Eileen. Manny Rivera Rivera, los Street Sharks en motocicleta los tienes. No, y fíjate que uno de mis errores más grandes que he tenido, por no conocer de todo y por a veces enfocarme más en lo mexicano, fue en un tianguis de Guadalajara en el cultural. Había unos Street Sharks que son de control remoto, muy raros, y los dejé pasar. Fue uno de mis errores cuando estaba editando el video. Dije, qué tontería más grande hice. Ay, perdón, les pegué aquí este micrófono. Pero bueno, solo así aprende uno y los de motocicleta no los tengo. No me gusta mucho porque como no se mueve, como vienen como incrustados en el vehículo, nunca me han gustado. Me gustan mucho las marionetas estas como de mano. De hecho, creo que me falta nada más una. Estas se me hacen hermosas. Vean nada más. Awesome. Y esta que tengo acá abajo. Hoy no se va a quedar el frasco que le puse adentro para que se parara. 1994. ¿Cómo los ven? Esta está muy sucia porque de hecho no la tenía dentro de la vitrina, la tenía aquí afuera, en el piso. Pero les hace falta ya su buena chaineadita, ¿eh? Imagínate como niño que te regalaran esto. Mágico. Porque aparte, pues con esto podías jugar a echarte a los mismos enemigos, ¿no? Pero bueno. Ya llegó la camarógrafa estrella, así que ya podemos. ¿De qué me perdí? De todo. Casi me mato ahí arriba. Los marea a todos con estomas. De todo un poco, pero bueno. ¿Ya se ha dormido el bebé? Ya. Eso. Ya casi nos tenemos que ir, pero... ¡Mis Hunters! ¿Quién más? A ver, vamos a leer un poco. Vicente González nos consiente con 20 pesotes. Gracias, mi buen chente. Saludos desde Monterrey. A ver cuándo vienen para conocerlos. Ya dijo, carnal. Uy, unos taquitos, ¿no? Unos taquitos de allá, de Ribay o de... ¡Ay, Dios! ¿Leíste a Edlis? ¿De Brasil? No, el buen Edlis está por acá. Léemelo, por favor. Mandó 20 dolarucos, dice hola, mi amigo. Saludos desde Brasil. Un abrazote hasta Brasil. ¿No es Edertuta el mismo? Se me hace conocido por la foto. Pero muchas gracias, mi hermano. No sé por qué no me apareció aquí ese superchat. Desde Brasil, los dinoplatíbolos. ¡Qué buenas cosas han hecho en Brasil! ¡Viva Estrela! Unas crepas para el viernes. ¡Mad! Toca algo dulce, porfis. Alice Navarro. He visto tu Facebook. Y creo que has dicho que te la has pasado comiendo esta cuarentena. Entonces, ¿cómo pides algo dulce, Alice? Con todo gusto, Alice. Hermosa. ¿Qué en vivos dulces hemos hecho? ¿Las tartaletas? Sí. Uy, ¿cómo quedaron esas tartaletillas? Creo nada más. ¿Sí, verdad? ¿Son las únicas? Sí. Alain Cruz, gracias por esos veinte varos, carnal. Dice, las esculturas de Street Shark son sublimes. La neta, sí, es de lo que hablamos. Son una belleza, ¿no? ¿Qué más quieren ver antes de que nos vayamos? Hay muchas cosas todavía, ¿eh? Se me fue el tiempo. Se me fue el tiempo. Esta figura me gusta muchísimo. Es igual setentera. Es de los aliens de Star Trek. Creo que es el Neptunian, si no mal recuerdo. Siempre, digamos, que esta figura sale sin las botas o sin los guantes. A mí me gusta mucho porque está impecable. Está muy polvosa, pero está en muy buen estado. Y díganme si no, el pensar en cómo iba a ser el trajecito, las escamas de las botas. Este es de mis aliens favoritos. A veces me gustaría enfocarme más en seguir mi colección como de aliens, como un focus de puro alien. Comprar aliens de los ochentas para atrás. O sea, cincuenta, sesenta, setentas y ochentas. Cuarenta años de aliens. Uff. Si pueden, háganlo. Yo ya me he metido en camisa de once varas, pero una colección de puros aliens ha de ser un agasajo, ¿no creen? Sí, un poquito del tema que pregunta J. Alejandro Martínez Covarrubias. De todas tus colecciones, ¿cuáles son las top cinco? Top cinco. Hot Wheels, siempre, porque aparte fue con lo que inicié. Star Wars es la número uno, la favorita de todas. Robots de Ojalata me gustan muchísimo. Caballeros del Zodíaco y He-Man. Yo creo que es mi top cinco, se podría decir. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, es que Kaiju... No, pero es que Kaiju es más como el momento, los viajes a Japón. O sea, yo los veo aquí y me derrito, ¿no? Y ahorita estoy hypeadísimo. Y Dragon Ball está llenando un espacio importante. Mira, fíjate que Dragon Ball me gusta un buen, pero las figuras no me acaban de llenar como tal porque son pocas. O sea, lo vintage es como tan poquito que siento que me lo voy a acabar tan rápido que no me emociona tanto. Caballeros del Zodíaco, en cambio, es como... A pesar de que tampoco es tan grande, sí tiene variantes, tiene cosas muy locochonas. Entonces, uy, uy, ¿cómo me hacen pensar? Muy buenas preguntas, ¿eh? Venga por ahí otros aliens. Vamos a darles una refiladita de aliens. ¿Les late? Este, este que es el Imperial... Imperious Leader. Vean nomás, yo siento que este es como la abuelita de los aliens, no sé por qué. Pero siento que es como una abuelita alien. Esta peluca, cuando lo tienes suelto, es un show porque todo mundo le quitaba... Vean atrás, ¿eh? Parece como su gorro de baño. Ah, exacto. Todo mundo le quitaba el gorro de baño y la capa y se ve mejor. Encuberado se ve mejor, parece más alien. Bien, pero el empaque, ay, está un punch y todo, ¿eh? Cuando vean el término un punch, significa que tiene esta parte de aquí que era donde los colgaban. Entonces, muy buen símbolo para el coleccionista porque quiere decir que no llegó al anaquel. O sea, que no fue colgado en el gancho. Aparte, estas burbujas son muy distintas a las regulares. ¿Sí se fijan? Son como muy hexagonales, muy así. Esta colección me gusta mucho. Y tuve la suerte igual, creo, de agarrarla toda junta. Vamos a sacar otro alien más. Este me gusta un buen porque, aparte, me recuerda mucho como a Swamp Thing. Ya es más de mi época, Swamp Thing. La cosa del pantano, ¿cómo se llama en español? Estas son de 1978 y es de la serie de Battlestar Galactica. Tengo uno de los hunters, Charlie, me parece, no sé si es tu nombre. Pero las pidió muchísimo, creo que desde que empezamos con las vitrinas. Y aquí están, para que te des grasa, papito. ¿Qué tal? Imagínense conservar esto. Lo que me encanta es que tenga cuatro brazos, véanlo. Se llama Joshua, supongo, porque dice Galáctica. Cállense en mi momento. Joshua, perdón. Te cambié el nombre, carnal. Eres la onda. Cállense en mi momento. Vean el arte. Obvio, creo que es una chulada. Es un personaje. Es como entre un escarabajo y un alien. Es de mis favoritos este. Y les digo, si ahorita empezara una colección, el día de hoy, porque aparte de diario tengo como gustos distintos, serían puros aliens de los 70s, 80s y pues más antiguos, ¿no? Ahí les va una joya potente. Alejandro Ábalos, gracias por los 39 pesos. Saludos a Sharon Soria. Tus videos están geniales. Oigan, sí quiero dar un agradecimiento especial a toda la banda que nos está apoyando con sus super chats. Porque últimamente, híjole, los ingresos de YouTube están terribles. Lo que era antes de la pandemia esta del coronavirus, pues te sentías muy contento, ¿no? De repente poder agarrar esa lanita para comprar esto, para hacer gastos del canal, para producción. Y ahorita de repente el ver que te está generando tres veces menos de lo que hacías. Y que de repente se te antoja agarrar y decir, ay, si compro una lámpara o otra cámara para poder grabar de esto. Ahorita traigo entre ojos una GoPro pequeñita para poder hacer como esas tomas en entrevistas. Y que el ingreso esté tan bajo, a pesar de que el trabajo es el doble y de que las vistas han subido mucho. Entonces, mil gracias a toda la banda que está mandando el super chat y que uno lo motiva. Como que haces un guardadito para el canal y dices, guau, esto lo voy a invertir de una u otra forma para traer mejor contenido. Muchas gracias de corazón a toda la pandilla. Vean, yo ni me puedo pegar acá. Vean nomás las manitas. Parece que me fui de cacería. Mira, esta figura es épica, tiene un valor especial para la banda que ya lleva rato viendo los videos. Es el alien de Close Encounters of the Third Kind, de encuentros cercanos del tercer tipo. A mí me gusta mucho esta figura, se me hace totalmente bizarra. Como vieron, hace poco en la mola encontré dos versiones de ojos, variante de ojos. Si le puedes hacer un close-up ahí a los ojos azules. Aparte de que es una película que le encanta a mi papá. Y no sé, cuando lo vi dije, guau, lo tengo que tener. Es de 1977. Vean la parte de aquí atrás. Muy buen soundtrack. Si no lo han escuchado, aviéntense el soundtrack de esta película. Una belleza. Y pues no sé, o sea, la carretera, las luces, la letra. O sea, esa letra te habla de una época totalmente. Pero, ¿qué vemos aquí? Diciembre del 2017. Ya tres años. Ya. Ya tres años. Para mi amigo Mad Hunter de Jaime Maussan. Tengo una entrevista muy chida con Jaime Maussan. Y fuimos a hablar de puros juguetes que tenían que ver con aliens o con naves espaciales, con ovnis. Más bien, no naves espaciales, sino con ufos, ¿no? Con ovnis. La neta, por eso le tengo más cariño aún a esta figura. Porque, pues, significa mi encuentro con Jaime Maussan. Un encuentro del tercer tipo. Un encuentro del tercer tipo, de hecho. Un señorón. Era medio raro porque no sé si ya es la edad o algo, pero de repente como que cabeceaba mucho. Te ve como con unos ojitos. No, es como su forma de los ojos. Como que los tiene los párpados como así. No, yo que edité el video sí sentía como que de repente se estaba cayendo dormido, pero bueno. Lo que me gustó fue que a la hora de que empezamos a hablar de los juguetes, cuando saqué dos o tres cosas, me acuerdo con los platillos de Marinela, como que se le regresó la infancia. Estuvo muy chida, ¿la han visto? Dime, ¿qué opina la banda? Vamos a leer un poco de comentarios. Yo te vendo mi GoPro 8, esta nueva no la he usado, dice Tío Ape. Ah, sí, mándame fotitos, papi. Jonathan Hernández nos manda cinco cueros de rana. Gracias, Jonathan. Rodri, en cuanto me llegue de Brasil los coleccionables de Motu, te los mando. Mándame un mensaje en Instagram para ponernos de acuerdo. No charge. Jonathan Hernández, muchas gracias, carnalazo. Me habías dicho, pero sí te lo mandé, ¿no? Sí te lo había mandado. Spameame un poquito ahí. Está de poca, dice Mr. Rock Soul. Mr. Rock Soul, ¿te tocó ver esa entrevista o no? ¿Ya habías llegado a mi vida? Dice Enrique Reyes, eres mi youtuber favorito. Gracias, Quique, un abrazo. Eres una persona de buenos gustos. Eddie Six, ¿cuándo termina la cuarentena te invito al Deigo o qué? ¿Qué es el Deigo? No sé. Hugo Cuautle, nos manda veinte varotes. Apenas empecé a ver tu canal, todo está bien chido. Gracias, carnal. Eres de esos que llegó a la familia en esta cuarentena. Muy bienvenido. Te vas a divertir. No tienes que coleccionar para ser un hunter. Solo tienes que disfrutar y compartir este bonito, pues, pasatiempo sin, ¿cómo te digo? Sin comprar. A veces hay mucha gente que dice, wow, aprendo un buen, hago esto, hago el otro. Y he visto gente que incluso se ha llegado a ser amigos con los hunters sin ni siquiera coleccionar. Como que yo digo que ya es un modo de vida ser hunter. No sé si sea mi locura, pero los amo. Varios dicen, enseña ese astroboy, por favor, como Richie Combs. Es que ese está en la otra vitrina. No lo puedo ahorita agarrar. La puerta empieza hasta allá. No se vale. Y aparte, exacto, aparte es para la vitrinita de los robots, papi. Vámonos, relax. ¿Qué más quieren ver? No, déjenme leerlos un poco más. Franks, Javi, hola, vere, dice. Ay, déjenme agarrar mi agüita. Léelos un poquitín. Dice, José Eduardo Hernández, ¿qué tienes de terror? Ya pasaron dos en vivos, ¿no? Con figuras de monstruos y esas cosas. Nos pregunta Joaquín Guerra. Matt, ¿tienes algo de E.T.? ¿Qué tal? Sí. El pleito de toda la vida con la camarógrafa estrella. Porque yo empecé a coleccionar E.T. Un poco por nostalgia, pero más por ella, creo yo, por... Tiene una historia bien chida de... Cuéntala, cuéntala un poco. Un poco resumida, yo tenía como dos años, yo creo, y mi mamá me llevó a Perisur. Y pues ya ven que los que conocen Perisur es un centro comercial muy famoso acá, y de un lado está Liverpool y del otro lado del mundo está Palacio de Hierro. Entonces mi mamá me llevó a Liverpool, había E.T. de esos chiquititos, así como de este tamaño de plástico, y pues a mí me encantaban, ¿no? Y de repente nos fuimos de Liverpool, nos fuimos hasta Palacio, nos subimos al carro del otro lado, y en eso mi mamá se da cuenta que traía un E.T. en la mano. No, pero estaba chiquitita. Me lo robé a los dos años. Entonces me contó esa historia y me dio tanto como cariño, tanto amor por eso, así como de... Porque muchos niños ha pasado, ¿no? Que te sacas del súper algo así como de la mano, y el papá va metiendo el súper y haciendo, y de repente, ¡no! Y pues a veces te regresan y, no, a ver, vamos a comprarlo, no te hagas. Pero a los dos añitos yo creo que pues ni siquiera... Nos lo llegó a contar, ¿te acuerdas? Mi mamá que nos decía, porque le decimos, pero ¿y cómo no te regresaste? O así. Sí, dice, yo me hubiera regresado, pero estaba tan lejos que pues ya como que... Y mi mamá antes usaba tacones, pero ultra altos, entonces decía, no, no, yo me muero, si me tengo que regresar a darlo. Entonces sí tenemos una colección bastante bonita de E.T., y luego es el pleito de que si la dejamos ir o no, y la camarógrafa te dice, no, no la vendas. Y a mí a veces como que digo, ¿saben qué me duele? Me duele que a pesar de que E.T. es un extraterrestre, es un personaje clásico, es una peliculota hermosa, sus coleccionables no valen. Son como antiguos, son muy chidos, pero no tienen valor. O sea, no sé, me duele eso. Entonces como buen cazador, como la persona que le gusta atesorar cosas, cosas extrañas, raras y valuadas, pues me duele eso, como que me da mucho coraje, ¿no? Pero no sé, ahí sigue la colección. Y se irá. Y se irá. Porque aparte de E.T. es la primera película con la que lloré. Sí, yo la quiero volver a ver porque la vi de muy chiquito, pero no me gusta llorar con las películas, y sí soy muy sentimental. Aparte desde que nació Máximo, como que me pasa más que cuando ves algo así emotivo en una película, se te hace un nudo en la garganta más duro. No sé si les pasa a los que son papás. Bueno, vamos a hablar de otro alien muy chido. Díganme si no es una chulada. El Keeper. Vean la escultura del rostro. ¿Qué onda con este, no? Locochón, como que consume crocodone, ¿no? Esa madre, ¿no? Aquí fíjense que tengo miedo porque esta capa, bueno, esta túnica, por atrás no tiene como puntitos, y estos puntitos salen cuando le da un poco de humedad a la figura. Aquí no hay humedad, pero en su época le habrá dado. Entonces tratarla de lavar me da miedo porque se puede despintar el naranja en el blanco. ¿Qué harían? Luisa Eduardo Avella López dice, ¿qué clase de calamardo es ese? Sí, es cierto. Es como calamardo del espacio. Es el abuelo. Se llama The Keeper y es como el cuidador. Y es de Star Trek. ¿Tienes otros aliens, no? Por allá. Sí, tengo muchos. Aliens tengo varios y de hecho no todos están en esta vitrina. Por ejemplo, otro que me gusta mucho que llegó hace poco y lo vieron. Bueno, este era el que ya tenía, pero el otro que llegó está en mejor estado. Los marsiquicos. ¡Ay, qué aliencito más kawaii! No está por aquí, bebé kawaii. Este es como si Alicia Navarro coleccionara a aliens, coleccionaría estos. Sí. Y de hecho hay niñas, nada más que no la tengo, pero tengo su platillo volador. Cuando nos acabamos de empezar a llevar el buen Julius y yo, mi carnalazo, me vendió, de hecho, era un lote con los Billy Blastoff, estos pequeñitos que ven aquí, los Capitán Boy. Venían estos, venían sus naves y venían dos platillos voladores de los marsiquicos, pero solo venía un marciano. Y yo metí uno que van a ver aquí, este que está aquí adentro. No sé ni cómo lo pude encontrar. No sé de otro que exista en México o en el mundo mínimo. Cuando lo encontré, ni siquiera sabía de dónde era. Yo dije, esto es como el sobrino rarito de Alf. Porque primero dije, es como un bootleg de Alf. Díganme si alguien se acuerda dónde sale este extraterrestre. A ver. ¿Sí te acuerdas del nombre? No. A ver si lo ponen, ven, te digo. A ver si se acuerdan. Dime si alguien contesta. Ajá. Voy mientras a ponerles la foto para que lo vean. Entonces lo encontré, yo dije, no, pues este es como un Alf mal hecho, porque aparte es de goma mexicano. Dije, este es un bootleg de Alf. Y, oh, sorpresa. Es un Rowley, dice Hernán Wilches. Alf, dice Luis Eduardo Abella López. No. Ya, ya, ya. ¿Ya? Alberto Ramírez, Trumpy. Es Trumpy, el extraterrestre. Ay, me aparece trompos de alien, no, espéren, no. Mientras te leo a Mario Romero, que me anda una tostadita, saludos desde tu titlan, ya no comento mucho, pero nunca me pierdo tus videos, ni tus amigos. Soy el de la foto del Street Shark. Vean esta bizarreza, ¿a poco no está muy exótico? Yo no me acuerdo de ese programa. No, como que era setentero, yo creo, ¿no? Pero qué bizarro, ¿y a quién se le ocurre hacer una figura? Entonces, este es uno de mis extraterrestres favoritos. Si lo ven, ayúdenme a tener a su parejita, por favor. Es el otro Trumpy, o no sé cómo se llamaba. Eran todos, eran Trumpys, o era un solo Trumpy. Y luego, este me lo regaló un Hunter, que aprecio mucho, que me ha hecho, ya compré otro. Oye, ¿dónde está? También les digo, tengo muchas cacerías en cajas, pero es una serie de puros extraterrestres, no son extraterrestres famosos, pero son vendables. Vendables quiere decir que traen el alambre adentro para que los dobles. Oye, Alexis Reyes dijo, parece Melvin de los Choco Crispys, medio deforme. Ándale, es cierto. Y esta serie de extraterrestres son como seis, está muy chida, ya tengo dos, uno lo conseguí en Nueva York, y este me lo regaló un Hunter. Entonces, les digo, como que poco a poco, sin querer, voy agregando a mi colección más, y les digo, aquí no están todos, qué lástima, pero... Ricardo Gehu, no sé cómo se dice su apellido. Hola, Ro, ¿tendrás algo de The Dark Crystal? No, solo existen prototipos de época, y luego, creo que Super 7, o Reaction, ya como que mandó a hacer esos prototipos que nunca salieron, pero no, qué peliculón. Estas figuras, tuve la suerte de encontrarlas en México, y son italianas. Son de The Black Hole, del agujero negro, y no me explico cómo llegaron aquí. Este es el buen Vincent. Vendría siendo como la versión de R2-D2, pero vean nada más, está todo ensamblado por imanes. Los juguetes italianos son una belleza, y este robot, yo creo que los robots, o sea, imagínense, ahorita le podría sumar a la colección de extraterrestres, por robots, androides, cosas así locochonas, yo creo que nunca van a pasar de moda. Y la caja, pues es una belleza. ¡Ay, Dios! ¡No! La caja era una belleza. No, no pasa nada, gracias a Dios, está cerrada aquí. Dice, ¿Qué tal, eh? Dice, colección, o sea, junten toda la colección de los fantásticos personajes de Walt Disney para sus aventuras? Eso era lo que me gustaba, que la idea era que tú compraras estas figuras e hicieras tus historias, que no se acabe eso, hunters, todos los hunters que tenemos hijos, tenemos esa misión, cómprenles juguetes, ¿qué dice? Es que alguien puso más, tienes el reloj atrasado a una hora. Sí. ¿Cómo se fijan? Sí, están cañones, ¿no? Ya son las 11. Ya. Sí, ¿por qué tengo el del reloj atrasado? ¿A dónde nos fuimos? No, fue cuando nos fuimos a Cancún, creo, ¿no? Ah, en el horario de verano. Es verdad, es verdad. Y ahorita tú, ya es lo que menos me importa qué hora, en qué día vivo, en serio, quiero que se me pase muy rápido esto. Esta es la versión, esta era una serie de Walt Disney, pero esta es la versión que se vendió, digamos, más común, no la italiana. Vean nada más la diferencia. Pero lo que me gusta de esta es que sí se le esconde la cabecita, las manos se meten y esta figura siempre sale muy golpeada, pero es una chulada. ¿De qué época es? 1979 también. Si se fijan, toda esa como carrera del 79 de Battlestar Galactica, Buck Rogers, The Black Hole, Star Wars, Star Trek, como que todo estaba por el hype de la carrera del espacio, ¿no? Porque era cuando se acababa en el 69 de ir el hombre a la luna y seguían con todo el hype y las películas. y mi favorito es este. Ay, 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 es que como igual es de imanes. Maximilian. Porque este era como el robot malo. Vean nada más qué belleza y dime que lo tengo aquí el otro. Mientras ya, Julián Ponce dice si tienes algo de Daft Punk o piensas adquirir algo. No, me gustaría unos cascos pero como de Master Replica o así que sean muy muy real. No, es que estos también salieron en chiquito y no, sí lo tengo pero no sé por qué no está aquí. Cabe ser de alguna cacería reciente. Vean nada más, esto, todo, todo, por imanes. Se me hace súper divertido porque los podías desarmar pero como niños si se te perdía. Imagínate que se te perdiera la chompa de esto. Qué coraje, ¿no? Súper figuronas. La marca italiana se llama Gigi. G-I-G-I. Y el rey del sci-fi. El rey de Star Trek. Mr. Spock. Esta escultura, esta figura se me hace hermosa porque es de las pocas que se parece mucho. Bueno, a mí me encanta, no sé por qué. Los botines son medio raros, son medio tribaleros pero me gusta mucho y esta, Uhura, eh, le da un llegue, sí, ¿no? Pero los uniformes, chéquense todo, todo el detalle pero las orejas de Spock, el rostro, me gusta mucho. Aquí tengo a Kirk que no se parece tanto, ¿no? O sea, ya está más muñecazo. Pero Spock es una obra maestra, la neta. Este quiero conseguir otro para regalárselo a mi papá porque es fanático de Mr. Spock pero me gusta tanto este que todavía no se lo va a dar hasta que consiga otro. Ya le regalé uno de la versión 3.3 cuartos porque también salieron de este tamaño. Oye, de hecho le regalé con el que estaba en buen estado, se rayó. Uy, mi Spock está todo golpeado. Papá, si estás viendo este en vivo, te lo cambio. Te lo cambio. Sí, le falta un pedazo de orejita aquí. Live long and prospect. Eso, caray. Y la peloncha. O sea, cae, chequen. A mí me falta mucho de Star Trek. La neta, yo las series antiguas, mi papá siempre me dice velas, velas, porque le hablo mucho de las películas nuevas. Pero no sé, como que... Dicen que es el señor Bones. No, Kirk, el doctor. Ah, sí. Ah, sí, porque Kirk eso trae el uniforme dorado, ¿no? Sí, es verdad. Vean, qué bueno. Este es otro, es Decker, y aquí está... Oye, este como que se quiere separar de acá. Como que se quiere salir. No, es que vean, la burbuja de aquí arriba como que está separadita. Ese tipo de cosas que les digo cuando coleccionas cosas carded en tarjeta, te duele, porque no te acuerdas si la compraste así o con el tiempo se ha separado un poco. Está muy polvoso esto, disculpen. La tarjeta es una obra maestra, esa tipografía me encanta. Los personajes, los colores de los setentas son únicos en los empaques. ¿Qué tal, eh? Aquí está toda la pandilla. Doctor McCoy, Decker, ¿dijo que era Decker? No. ¿O quién dijo que era? Bones, ¿no? Y otro disco era McCoy. Pónganse de acuerdo, hombre. Esto, los aliens son lo raro, es lo que más cuesta, lo que más se cotiza, porque los personajes, no sé, no son tan caros, uno así yo que lo agarras por ochocientos o mil pesitos, unos cincuenta dolarucos. Tío, ahí dice que te cambia la GoPro por el spot. ¿Qué pasó, papi? No estaría mal el cambio, no estaría mal el cambio, la neta. Uy, allá abajo hay una joyaza que debería estar en esa vitrina. Uf, ¿la mostramos o qué? A ver, una mención especial al Hunter que me diga dónde compré este robot. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas? Nada más para ver si algún... En Meligualco, en Tokio. No, en Rusia, lo compramos en Rusia con el buen Pietro, ¿te acuerdas? Con Peter. Sí, es que me acordé por el otro. Bones es McCoy. Ah, bueno. Ya dijeron, ve, Pablo, Quax, Siloa, portal, en Rusia. se adivinaron, ya, contestó Rusia, Joel Rodríguez, Rusia. Oigan, banda, los quiero mucho, muchas gracias por acordarse. Erick Herrero dice en el salado. Era un robot que la neta a mí no me gustó mucho, se me hace ahora bonito, trae aquí un como llegue un poco fuerte, pero es soviético, o sea, está hecho en Rusia en la época soviética y la verdad como que era más un souvenir de mi viaje, entonces, pues, dije, me lo llevo, allá tengo otro, el que estás viendo, Blanco, ¿verdad? La camarógrafa está buscando el otro y a ver si trae, bueno, aquí, ah, chequen, las letras en en ruso, cirílico, ¿no? ¿Cómo se llama? O no, cirílico es el normal. ¿Cómo se llama el alfabeto ruso? ¿Cirílico o cirílico? Creo que sí. Ay, es que estoy haciendo un desastre nuclear como de... Rick Magneto dice, ¿tienes algo de tropa Rex? Uy, nada más la canción. Somos la tropa Rex. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ahorita, ya no me acordaba de eso. A ver, ¿qué más les muestro? Vamos a leer comentarios, ¿te parece? Sí. Dice... Recién cerré la pizzería, mostro algo de Transformers, no sean malos, buenas noches. Nico Faye, qué bueno, a descansar, papi. Oye, no, los Transformers siguen, yo creo que la otra semana, todavía no sabemos cuándo, pero va a haber Transformers generación 1. Epic Toys nos dice, de tu colección de superpowers, ¿cuáles son los dos más caros que tienes? Yo creo que el acertijo, esta pieza, está en una feria ahorita, está en una lanota. Yo creo que es el Santo Grial, ¿no? Casi, después del Capitán Rayo, o a la par, es que este es más popular. El Capitán Rayo, no mucha gente sabe que existe. Este, y pues yo creo que la Wonder Woman empacada, o el Lex Luthor de Pasipa. El Lex Luthor argentino que tengo arriba, empacado, es también otra, otra joyita. Oye, oigan, para todos los que están preguntando de los megos y los superhéroes que están allá atrás, se vieron en el, en vivo de la semana pasada. El en vivo de la semana pasada se vieron los superhéroes, estuvo muy chido, muchas gracias a todos. Vamos a seguir un poco, dice, Luis Bader, nos manda 20 barotes, pero no nos manda mensaje, carnal, gracias por el apoyo, dice, ese viste en Argentina. Extrañas el tepache, pregunta Alejandro Luna, bien, bien machín. Saquen los Street Sharks, por favor. Samantha, hace rato lo saqué, ¿dónde estabas, hermosa? Voy a sacar otro de los Extreme Dinosaurs. Vean nomás, esto es una loquera, lograr esto en un juguete, porque aparte son suaves, o sea, son de vinil, y aquí se puede ver por atrás. ¿Qué tal? Se me hace una muy buena serie, pero que no tuvo tanto punch, como los, los Street Sharks, pero creo que valió la pena, y yo tengo pocos Street Sharks sueltos, porque cuando los empecé a coleccionar, dije, voy a, como no están caros, ahorita voy a coleccionarlos cerrados. Otro error, porque los dejé de comprar, y ahorita están muy caros nuevamente. Oral, ¿este qué tiene? Pesa muchísimo. Ah, cargan esto. Es el acrílico, ¿no? Sí. No, pero como que la caja también, porque agarra uno de esos, no pesa tanto. Jetpack Jab, este me gusta. Sí. Ahí. Este me gusta mucho, recuerden que trae el protector, por eso no se ve totalmente cristalino, pero me gusta mucho, porque es como un tiburón, y está forrado como de metal, esta versión me gusta mucho, mucho, como, como que tiene ahí los remaches. Ah, pues para eso pesa. No, pues sí pesa de más, según yo, o ya estoy cansado. Algo guardaste ahí. Algo guardé ahí. Vamos a seguir leyendo, soy coleccionista, hago tus videos, salúdame, por favor. Osmark Belbest, un abrazo gigante. Yelocos Alien, tengo algunos yelocos, de hecho, hace poco subí una foto al Insta. Shazam, por favor, eso, ya dijo, ¿dónde está el Shazam? Aquí está. No me acuerdo si solo tengo uno o dos, pero este Shazam es, este es argentino, este es Playful o Pasipa, que los hizo, o sea, fue lo mismo, creo que nada más cambiaron de nombre, este lo agarré igual, en Buenos Aires. MZS, manda una tostadita, Rodri, está muy cateado, pero la versión argentina está difícil. Rodri, porfa, mándale saludos a mi hija, Silvana, de ocho años, ya comenzó su colección de GIO82, Transformers, Higa G1, y Tonka77, también saluda a mi guay. ¡Guau! Silvana, oye, te fuiste recio, ¿eh? Por lo chida. Aparte, qué padre, porque lo vas a hacer en conjunto con tu papá, jalen a su mamá y váyanse de cacería a los tres, les mando un abrazo gigante. Ah, chicanos, consiente con veinte pesotes, diste muestra de los halcones galácticos, amo tus videos, gracias, carnal. Ya mostramos los de allá arriba, pero les puedo mostrar qué será, el varón sierra, que me gusta mucho, que alcanzo también. Ah, vamos a mostrar a Serino. A Serino me gusta mucho, igual trae un poco los pechos rayados. Y aparte se presta para otra vez el, ¡Ahí van! Eso se lo oí hasta allá. ¿Sí lo oíste? Sí. El bebé se durmió con el grito de ahí van. Sí. Aquí está su, su halcón. ¿Este qué hacía? Ah, ok, como que recogía algo, ¿no? Me ve kawaii, dice, ¡Aush! ¡Aush! ¿Dónde está? Este, este es el que quería creer. mine... Todo el chaco, lleno de polvo, aparte. Mine, ¿qué? Se dice, ¿cómo sabes tanto de juguetes? Ay, a veces me siento que no sé nada, te lo juro. Es tanto y tanto que aprender, y aparte me he dado cuenta que no solo es aprender, no es repasarlo, porque hay colecciones, por ejemplo, lo de Battlestar Galactica, todo esto que estoy hablando hoy, esta vitrina la tenía tan olvidada, que hoy me siento un poco torpe platicándoles, porque sabía más cosas, pero si no tienes con quién compartirlo, también de repente como que vas, como un idioma, lo vas olvidando. Entonces me sirve mucho de repente estar aquí con ustedes, y que platiquemos de esto. Esa fue casi queriendo, para que no se cayera todo. Oye, tengo el águila del monstruo. Sí, debe de andar por ahí, o en los accesorios, ¿no? Es que tengo el monstruo cerrado, pero algo que me gusta mucho, es que le cambiabas la chiluca, ¿no? Toda, ahí está, toda la transformación de este compa, era, era locochona, ¿no? Espera, ¿lo abrías acá? A mí nunca me gustó la cabeza de, de, del ojo así como mocho, la tuerta, vean esto. La transformación era otro rollo, ¿no? Es que vean, ya le hace falta una, una jugadita. Luis Bader, el astro boy se ve hermoso, adoro tus videos. Todo el mundo chulés, astro boy, ¿no? Una, una miradita. Monstrón, Monstrón era jefazo, así se llamó también en toda Sudamérica, Monstrón, porque en Estados Unidos se usa Moonstar, ¿no? A ver, ¿dónde los dejé? Aquí están mis hunters. Dicen, ¿tienes algo de G.A. Joe? Sí tengo, Juan Murillo, mantente al pendiente, carnal, porque va a haber un en vivo fuerte de eso. Dice, ¿tienes de Skeleton Warriors? No, y es buena colección, bonita. Monstros de bolsillo, ya tengo mis, mis volcanes, tengo dos volcanes. Esos dinoplatíbulos son una joya, vete el en vivo pasado, lo sacamos así a relucir. Sergio Zoreda, buenas noches, algún juguete que se mueva cuando apagas todo y muestra tus batimóviles. No creo en eso. Fíjate que mucha gente me dice, oye, teniendo tantas antigüedades y tantas cosas de gente que tal vez ya está muerta, ¿no sientes que se mueven o que te llevas vibras a tu casa? A mí me gusta mucho hablar sobre ese tema porque no creo en eso. Creo que si tú te llevas una vibra, algo así que estás como atesorando, es algo positivo porque aparte si alguien, era de alguien, era un tesoro de alguien y tú ahora lo tienes y lo preservas y lo cuidas, como que siento que esa persona estaría contenta de que tú lo hagas, ¿no? Entonces si creyera en eso, pues creería que es algo positivo, entonces me lleno como de mucha buena vibra aquí y nunca he pensado en eso. Siento que se mueven porque están mal puestos. O sea, si pasa que apagas la luz y de repente suena, pues como uno que se movió, pero es como si ahorita, o sea, dejas todo mal puesto, entonces, pues no, no pienso mucho en eso, pero buena pregunta. Dice, ya que se acabe la cuarentena para ir a los tianguis de cacería por la chida, Pablo Espinosa urge, urge hacerlo ya. muero por ir y aparte a comer, lo que decía mi colega hace rato de Alemania, que decía que estaba contento porque estaba yo en cuarentena y así no me iba a comer a los tianguis. Cabecilla, envidioso. Juan Carlos Garduño, nos consiente con cien pesotes. Muchas gracias, Juan Carlos, qué amable. Dice, si te regalaron doscientos mil para juguetes, ¿qué comprarías? Híjole, es que doscientos mil pesos parece mucho, pero yo creo que no sé. O sea, ahorita sí que me lo dijiste, me vino a la mente como un Darth Vader telescópico, pero eso es lo que vale, entonces. O sea, solo alcanzaría parece. Solo alcanzaría parece, sí. Uf, ¿no? Mayra Navarro, saludos, ¿habrá recetuca este viernes? Obby, obby, todavía no sé, si llega a mi hoy express, hacemos birria, sabrosa. Ruéganle al señor Amazon. Ruéganle al Amazon, siempre que llega una caja de Amazon, le digo, ay, ¿qué nos llegó del Amazonas? Y aquí abajo hay cositas locotronas, también. Esta colección de aquí, déjenme ver, ¿qué hacemos? Los voy a, los voy a bajar un poco entre pie, perdón, otra vez. Cierren los ojos, porque van a sufrir de mareos. Ahí está. Esto todavía no lo sabrán, permítanme, permítanme unos segundos. Ahí estamos. Perdón, ¿eh? Ya, listos. Pueden abrirlos. Esta colección de aquí, se me hace, perdón, algo hermoso. Si se han fijado, que de tanto gritar, y cuando me da hambre, esta hora siempre me da hipo. Estos son de baquelita, son los famosos Archer, los astronautas Archer, o Soldados Archer, así es la marca. A mí me enloquecen, son totalmente sublimes, art deco, todos cúbicos, traen sus aditamentos de caucho, y la neta, el día que pude comprar toda la colección, me emocioné muchísimo. Vean esto, díganme si no te habla de una época hermosa. Se parece mucho a la escultura de Yuri Gagarin, que está en San Petersburgo. ¿Es San Petersburgo o Moscú? En Moscú, ¿no? En Moscú, ¿ah? Hermosa, sale así desde el piso, como un cohete, y se convierte en Yuri Gagarin. Ándale, ándale. Ya llegó la camarógrafa de nuevo. Y me encantan, salieron también unas como competencias, de la misma época, pero que son más burdas, son estos. Y lo bueno de estos, es que ellos sacaron un robot, el robot está muy, muy como feíto, pero me gusta, o sea, tiene su toque, pero ves esa escultura de atrás, de los originales, y como que no, no, o sea, dices, no, no es lo mismo. Vean esto. No sé, me transforma, o sea, esto me transporta como a esa época, y se me hace una belleza. O sea, no puedo creer ver esto como niño, en los años que son, estos son de finales, de los 40, principios de los 50. Imagínense esto, casi 80 añitos, tiene esto. 70 y tantos, ¿no? Vean nomás. ¿Qué opinan? A ver, léeme un poco a la pandilla, por favor, porque yo estoy, ¿saben hace cuánto que no los agarraba? Norton Bombel dice, oye, cuenta de dónde es el cosmonauta que tienes ahí, qué colecciones o qué show. ¿Cuál cosmonauta? No, es que están en la otra vitrina, no como eran ansias. Ay, quieren ver todo lo de la otra vitrina, eh. Uy, vamos a cerrar con broche de oro, estoy viendo unas cosas aquí abajo, que se les van a quedar las pantaletillas, eh. No dijeron nada de mis soldados, van a ver, eh, van a ver. Ahí voy, a ver, déjenme leerlos. Orlando Salazar dice, qué buenas piezas. Dice, en el ovni rojo. Sputnik. Ah, en el ovni rojo. Bueno, ese es un, un platillo de, si no mal recuerdo, Yonesawa, de la marca Yonesawa, hecho en Japón. Es una belleza verlo caminar, funcionar, porque aparte mueve las manitas. Si es este, ¿no? O, o, habló de este, no es este. No, ese. Eh, y es una joya, o sea, ay, no, es que está la baquelita, ahí, eso se caen, si se truenan esto. Pero la cúpula, esa figura, este platillo volador me ha salido como tres, cuatro veces, y hasta que lo agarré así, impecable. lo distribuyó en Estados Unidos, Crackstown, pero es hecho en Japón, y les digo, si no mal recuerdo, es Yonesawa. O sea, solo puede ser Yonesawa, o Orikawa, pero es lo que les digo, a veces estás todo filoso, de los nombres, y de todo, y últimamente ando, este me encanta, es una versión más rara, de ese, pero no tiene la cúpula. Pues no lo iba a dejar pasar, vean el estado en el que está. Este parece mujer, ¿no? ¿Ve? ¿Ve la cara? Voltele un poquito, o sea, es que el espiral tapa la cara. Ah, perdón. Ahí. Parece una damita. Estas vimos creo las dos versiones, en el museo de Monte Fuji, ¿no? Con el símbolo del airport. Sí, creo que ahí estaban. Y este está impecable, no sé qué le habrán hecho a la cúpula, entonces estoy en espera, de que salga uno, cateadito, y poderlo completar. Vean los tanques de oxígeno. Aquí está la marca, K.O. Made in Japan, ojalá, está una chulada. Pablo, si nos dice, ¿qué tienes? Space Patrol. Space Patrol 3, de la Air Force. O sea, este lo mandaba. Y era lo que hablaba, creo que con Jaime Maussan, no me acuerdo si salió en el video, pero le decía, qué chistoso que la mayoría de los juguetes salgan humanos manejando ovnis, ¿no? Y como que se le abrían los ojos así pensando como, oh, es cierto. Esperen, ¿eh? ¿Dice Víctor H. Bernal que si fumas pastito vacilado? Yo no, la verdad no, no le hago a eso. No tengo bronca, ¿eh? Con la gente que lo hace, tengo muchos cuates que son muy tranquilos, sí, y adelante, pero no, yo no, nunca me han gustado, siento que con las emociones reales y la vida es más que suficiente. Oh, es que ya no me, la camarógrafa estrella me invadió. Ahí queda, ahí queda, está perfecto, nada más tengo que maniobrar. Preguntaron por el Atom Jet, o ya dijiste. Ya, sí, conté toda su historia y con lujo de detalle, ¿eh? Vean esto, esta es la combinación de Flying Saucer, de platillo volador, con misiles y a ver si tenemos conocedores de Shogun Warriors aquí, ¿quién es este? A ver, ¿qué dicen por ahí? A ver, ¿alguien sabe de quién es la chompa esta? No, 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 muestra el santo, se me hizo ese como el albur de ¿conoces la llave del santo? Ahí está, ahí está, Grandizer, te la sabes, Enrique Ángeles, es como un Masinger Z, pero aún más rudo, fue muy famoso en Europa, y bueno, y en Japón, ¿no? Pero en Europa creo que es hasta más famoso que Masinger Z. Me gusta mucho, nada más que sí es piratón, bueno, es como totalmente frágil, y pues no, no tenía licencia, la neta, esto, o sea, sí es piratón, es bootlexillo, y me gusta mucho, o sea, porque aparte siempre sale sin estas, el UFO, a ver, aguántame, es que, ay, qué show, no tener, dónde poner las piezas, esta alcancía, no es como tal un coleccionable, a mí casi no me gustan las alcancías, pero la litografía de esto, banco comercial mexicano, chequen el robot, parece como un foco, aquí alguien la forzó, se ve que no se acordó de la combinación, yo tuve que forzarla, pero vean esto, la dejarían pasar, aunque no coleccionaran alcancías, no, te la llevas, y la parte de atrás, chequen, es como un reloj, y es la familia, o sea, no sé, tiene como una esencia muy bonita esta alcancía, si no para máximo, si no para, estaría padre, ¿no? yo creo que sí, hay muchas cosas, ahora que lo veo, y tanto amor que le tengo, que a veces, como que, me decían, lo que te pidas, se lo vas a dar, y tú no, o sea, hay juguetes que no, y así, y ahorita digo, ay, lo que quiera, obvio, prototipos, o piezas inconceguibles, pues tampoco, ¿no? O sea, tampoco que sea como algo, algo así, pero si entra y le gusta algo así, como más, ay, ¿se trabó o no? No. ¿Están viendo? Porque yo lo tengo medio trabado, no sé, ¿qué pasó aquí? O sea, pienso que con el tiempo, puedes enseñarlo a ser bonito como padre, enseñarlo a cuidar ciertos juguetes, o sea, como que él pueda diferenciar entre juguetes, para destruir y jugar y hacerles lo que quiera, y juguetes para como atesorar, ¿no? Claro. No sé, se me hace, se me hace como algo bonito. ¿Cuándo contó lo del Atom Jet? Lo conté como a los que, como a la media hora, más o menos, 40 minutos, búscalo por el minuto 30, minuto 40. En serio, el Stretch Armstrong es el que está ahí abajo. Ay. Pues ya nos tenemos que apurar, de hecho, porque ya nos pasamos, ya estamos haciendo horas extras, aquí para la camarógrafa. Y, ¿a poco esto trae pila? ¿Por qué pesa tanto? ¿No? No trae pila y está muy pesadito, pero bueno. El famoso hombre elástico. ¿Qué tal, eh? El que promocionaba Chabelo, el mismo. Y viene en su sarcófago de unicelo original. No tengo el, a ver, enfócalo así. No tengo la caja que va por fuera. No tengo la caja que va en, que va por fuera. Y este es simplemente agapac que le pongo para que no se empolve. No se ha roto, que eso es una súper ventaja. No saben, siempre salen roto. Y si lo ven medio panzón, es porque yo, por quererlo tener en exhibición, lo pongo un poquito así. Un día, cuando lo acababa de comprar, pues él estaba todo chupado así, hacia abajo. Y lo paré. No saben el susto que me dio como a las dos semanas, cuando entro, y la barriga le tapaba casi las rodillas. Y yo, ¡No! Así como que se la quería agarrar a subir. Pero no, está tan tieso, que se tarda semanas en agarrar forma. Entonces, ahorita que ya vi, lo que puede pasar es que se force y se truene el cuello. Entonces, ya no lo voy a poner levantadito así. Lo voy a poner totalmente acostado. Y está pegado al unicel. Estas piezas, como saben, no sé si alcanzas a enfocar acá. Sí. Estas piezas, como saben, son tan difíciles de preservar por la miel. Adentro llevan una melaza. Una melaza que es orgánica por si los niños lo rompían y se lo comían. Es como una miel. Mucha gente dice que era miel caro. No, no es cierto. Entonces, incluso las cabezas son coleccionables. Pero, pues, yo me siento muy contento de haberlo encontrado. Y aparte, el niño que lo guardó, como que le puso aquí, muerto, no tocar. Y le encajó una canica, si no mal recuerdo, ¿dónde está la canica? Ah, creo que se la saqué yo. Aquí estaba. Tenía una canica incrustada. Entonces, solo así se preservó. Y, ya que estamos hablando de ondas de stretch. Malán, pues, Risa, ¿cuánto tiempo puede durar así el hombro elástico? ¿Ah, sí? Pues, yo creo que si ya no lo mueves y tiene así un poquito de protección, puede durar, yo creo que, mucho, mucho tiempo, ¿no? Pero, tal vez en 20, 30 años se desintegre la goma. Pero, por eso, las cabezas son coleccionables. Este es el famoso X-Ray. Es... Es la luz. ¿Ah, sí? Es que quiero que se vea con la luz. Es que no se vea. Ah. Así. Sí. Sí pueden ver los interiores, ahí los intestinos. Esa cabezota transparente esta pieza me encanta. Es otro alien. Ya sabía que yo tenía otro alien en esta vitrina. Se estiraba y era totalmente transparente. Obvio que 40 años después, pues, es lo que se puede. Estas figuras en Estados Unidos, bueno, en Hong Kong para venta en Estados Unidos. ¿Fue el bebé? A ver, vea, chica, no voy a hacerlo. Además, soy yo, soy yo como un bebé. Estas figuras, las que se hicieron en Hong Kong para venta en Estados Unidos, pues, tienen muchísima más calidad, entonces, duran mucho más tiempo. Sí, si era el bebé, ¿no? ¿Tienen las dos puertas cerradas? Y me gusta mucho. Este, de hecho, sí lo tengo con su caja original. No sé si alcanzan a ver aquí. Y ahorita encontré una figura que hace tiempo no veía y se está medio arrugando. Vean esto. Mi Doctor Who. Dapol, ¿o cómo se llama este? Nunca he visto esta serie, pero sé que en Inglaterra es épica, es épica. Me gusta mucho el empaque. Se llegó a craquear aquí un poquito. Pero nunca lo quise dejar pasar. Y vean aquí atrás. Tenemos bandas, 1987. ¿Tenemos banda que le guste Doctor Who? Sean, Rodri, ven a mi barbería. Carnal, pues nada más deja que pase este rock and roll. Oh, es que ya, a ver, ya llegó la camarógrafa. Es que me agarró así en seco, me dejó con Tokio. ¿Quieren ver la caja del X-Ray? Es una chulada. No, ven esto. Ven el color, el color cobalto. Estos son el tipo de cosas que les digo, a veces lo encuentras en las chácharas, y no sé, un tarro de estos a mí me habla de mi infancia cuando veía los tarros de Nivea de mi bisabuela, que como que los había guardado para costuré, bueno, para así, para alfileres o cosas, porque estos, estos tarros eran que como cincuenteros, como del cincuenta, vean nada más, esto era cristal, este color, Nivea, deberías de volver a hacer esto, si se ve así, como todo loco, una joya, ¿no? Aquí está la cajita del X-Ray. Ahí estamos. ¿Qué tal? Vean esto. Oh, se están abrazando, qué hermoso. Y acá algunas posiciones, ahorita, pues, para alguien que anda romanticón. Hecho por Kenner. 1979. Aquí, no sé cuántos años tiene esto. Igual, otra cacería aquí en México. Y, pues, le digo, la idea es que se le veían los interiores. Y a mí me mató, porque imagínense, mezclas los stretch Armstrong, o sea, los monstruos elásticos con lo transparente. Ay, banal. Dice, que manivea, a veces veía ese bote en los taxis, era su luz interior. Oh, es cierto. Qué buen recuerdo. ¿Están listos para ver el abasajo? La chida de chidas de esta vitrina. Que aparte, pues, está aquí porque no ocupo en la otra hoy. Hace años que no se acaba esto. Vean nada más. La moto de Kamen Rider de Jugarama. No me hagan mucho caso, pero creo que se conoce solo una en todo el mundo en su empaque original. Y así venía. O sea, ya si vas a hacer una moto tan chula, tan bonita, ¿por qué no hacerle una caja? No, tú aviéntala ahí en una bolsa. guau. No, 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 hace tiempo que no la sacaba, eh. Sí, porque aparte los jumbos vienen en caja, ¿no? O sea. De hecho, debería de mandarle hacer un acrílico, ¿no? Para que se apachugar un poquito la tarjeta, porque si es muy raro Dice que porque dice Aquaman, dice J.I. Espíndola. Fíjate que en México Jugarama obtuvo la licencia, porque de hecho son con licencia, ya vamos a hablar de eso la próxima vez. Y yo como que por rollos de mercadotecnia en México, en vez de ponerle Kamen Rider o así, le tuvieron que poner Aquaman. Y Raidin es Ultraman y un desastre nuclear hicieron aquí, pero pues es el Kamen Rider B3. Vean nada más, no sé si alcanzan a ver la carita, los misiles. Esta pieza es la que siempre me ha dolido que esté aquí tirada, porque es la parte de enfrente. Esta pieza tendría que ir pegada acá, pero digo, no la abriría, la neta no la abriría para, solo para ponerle eso. Y lo que me gusta es que tiene distintas presentaciones, ¿no? He aquí la fabulosa y aerodinámica moto Aquaman, fabricada con resistentes, con resistente material, gran escala para que te diviertas en grande, exclusiva en México de Jugarama. ¡Ay, locuasillos! Esta es la chida, esta igual fue de las cosas que me encantó haber encontrado aquí, tesoro mexicano, y creo que tengo que cuidarla más, No sé por qué. O sea, es que allá abajo, vean, no hay polvo como tal, más bien yo creo que cuando la agarré no la terminé de limpiar, pensando en eso, en que la iba a meter como en un case o en un acrílico. Lo voy a hacer, me voy a proponer hacerlo, mis hunters. Está 40 años. No, pues ahora que pase para poder ir al taller de acrílico. El Lidan Alberto Caballero Azuara mandó 50 pesotes. Rodrigo, tengo una buena pregunta, ¿qué harás cuando tu hijo crezca y le gusten las figuras actuales? ¿Te animarás a coleccionar cosas nuevas? ¿Qué opina? Pues yo no, ¿no? Yo pienso que él es el que, o sea, sí lo voy a motivar a que las coleccione, a que las disfrute, pero yo no tengo por qué coleccionar lo nuevo, o sea, me gustaría con él como decirle, ah, venga, te voy a comprar. Uy, casi se me cae que si quieres ponte ya normalita para despedirnos. O sea, yo con, es que quedó esto como un campo minado, está todo lo jalata aquí abajo. Yo creo que, pues, disfrutar con él esos juguetes va a estar muy chido. Nunca forzarlo a que a fuerza coleccione lo retro ni nada, pero yo no le metería lo nuevo, yo dejaría que él lo coleccione y lo motivaría, ¿no? Y disfrutaría con él las cosas. Sería algo interesante como para el canal, o sea, como ver lo que él está coleccionando y poder platicar con ustedes sobre Marvel Legends, sobre, no sé, todas las series nuevas. Lego, por ejemplo, ¿no? Todo eso, todo eso me gusta mucho. ¿Para cuándo colección de Tamilla? Pues, como colección tal, no, pero un día tal vez como han evolucionado los carros y las cajas, estaría chido. Ya que vuelva, por favor, las carreras, me muero por correr con varios de ustedes. de hecho, ahorita por la cuarentena no estamos aceptando gente en el grupo para, pues, que se haga más un grupo de gente que asiste a las carreras y que disfruta del hobby. Mucha gente ha dicho, ay, ¿por qué no puedo entrar al grupo? Estamos esperándonos para que hasta que haya carreras sea gente que nos pueda acompañar en las carreras. Alejandro González, un abrazo hasta Monterrey a ti y a tus papás que son seguidores, qué chido, carnalazo. Oigan, hoy nos pasamos de lanza, casi vamos por tres orejas, no lo puedo creer. La pasé muy bien, hubo casi cuatro mil hunters, pero constante, son la ley, me motivan muchísimo, les agradezco. Y, pues, el viernes se viene un en vivo rico, un en vivo de preparar algo sabrosón. No falten, gracias a ustedes por su apoyo, por ver los videos, me ayudan muchísimo y más que nada me motivan a seguir con esto. Ahorita que está la cuarentena, no saben lo difícil que es de repente con tanta chamba porque no tenemos pues ninguna ayuda en la casa, tenemos que estar desde lavando el patio, el baño, los trastes, la ropa, todo el desastre que genera el buen Maximito, pero lo hacemos con gusto y a mí el poco tiempo que me sobra lo dedico a ustedes, entonces, apóyenme suscribiéndose al canal, compartiéndolo, ya no puedo hablar, tres horas seguidas ya, ayúdame un segundo. Sí, por ahí decían Lilliput a la izquierda, tienen buen ojo, eh. Están bien al tirante de todo lo que está acá y allá, la banda que violó de aquí tenga ganas de verlo, en el en vivo pasado sacamos toda esta grasita, toda esta ricura que ven atrás, entonces, bueno, mis hunters, ha llegado este en vivo a su fin, me divertí muchísimo, se me fue volando el tiempo, espero no los haya aburrido con tanta plática, me encanta compartir mis juguetes con ustedes, mis vivencias, creo que lo que más me gusta compartir son las anécdotas de cacería, las amistades que encontré gracias a este hobby y obvio que sacar joyas que no había visto hace dos, tres años aquí mismo en las vitrinas pero siempre estoy muy como atontado con mi onda de Star Wars, con mis robots de lámina viendo qué hacer, esta y otra vitrinita que tengo por allá las tengo muy abandonadas, entonces mil gracias por haberme acompañado, gracias a todos por sus mensajes, por su cariño, por tanto amor y vamos a resistir la cuarentena, ánimo, no se decepcionen, vean lo positivo, sáquenle jugo al estar ahorita en casa, sé que no es fácil, a todos nos está yendo un poco de la tostada económicamente, la chamba, todo ha cambiado pero vamos a salir adelante, se los prometo, nos vamos a reír de esto dentro de poco, les mando un abrazo bien grande, los quiero mucho y gracias nuevamente.